La tarde Muestra Me han traído un fin ¿Cómo lo ven? Oye, te queda muy bien Me queda que te mueres Pero no íbamos a hacer esto para enseñar todos los productos que han traído al Banco de Alimentos Estoy más bueno que el pan, mira ¿Quieres explicar esto? Pues estos son los productos que nuestro público ha traído y ha tenido a bien para hacer esa aportación al Banco de Alimentos Y esto es lo que nos han traído para nosotros, para el equipo No, no, para... ¿Cómo que no? Estas son Madalenas Camperas que están buenísimas, tienen una pinta buenísima ¿Y ese bizcocho, Manny Medio? Este bizcocho, voy a ver A ver, huele a gloria, seguro Voy a partirlo, hombre A mí me gusta, pero partir... Sí, partirte lo dejo Es que casi me... muchas veces no me doy cuenta cuando pongo el... Pero explica lo que tenemos ahí, que tenemos más alimento No, explícalo tú, explícalo tú Bueno, pues quiero que ustedes sepan que estos alimentos que tenemos aquí... ¡Qué bizcocho! Son la aportación que hacen nuestros compañeros La bingen De la 2, los intérpretes de lenguaje de signos Ahí están los tíos de Eloisa, de una de nuestras compañeras, Rafael y Lola ¿Pero es que Eloisa está? ¿Sabes dónde está Eloisa? ¿Dónde está? Dímelo Debajo del almendro Y por cierto, los compañeros nos han traído estos rojitos Sí, para que se coman un rojo mis compañeros que no se han comido un rojo en años Pero a lo que vamos Vamos a intentar hacer un duplex, ya lo tenemos Ahí está, ¿es Eloisa tal vez? Ahí es Eloisa ¡Eloisa, te aplaudimos! A ti y al resto de compañeros Que todos ellos, los intérpretes del lenguaje de signos del segundo canal, que ya no es el segundo canal Me voy a ponerme así para que me vean Ahí sí me ven Ahí está Bien, entonces Que muchas gracias Muchísimas gracias Yo he dicho, es Eloisa la guapa y es Eloisa la guapa Yo soy fan de Eloisa, yo veo la cadena por ver a Eloisa, que lo sepa a todo el mundo Eloisa Ella sigue tan profesional, pero se ríe, se ríe, Juan Se ríe, ¿cómo no se va a reír? Muchísimas gracias a todos los compañeros, eh, muchísimas gracias Bueno, pues, Eloisa, que no llegues tarde, que no me acuesto hasta que no llegues ¿Vale? La vas a meter en un lío, Juan No, no, ni la vida que cada de pica la pone, me gusta Eloisa Bueno Bueno, y ahora sí, una vez que ya hemos... Oye, gracias a todo el mundo Muchísimas gracias a todos Ahora ya, fuera de... Y ahora sí, nosotros tenemos que seguir con nuestra tarea, fan medio ¿Y cómo comenzamos a...? Tira para la casa, tira para la casa ¿Cómo comenzamos nosotros a la tarde, Juan y medio? ¿Cómo ha conseguido, Eva, llevar el traje del mismo color que los cables del cámara? Hombre, yo es que tengo que venir a juego, si no, no me conformo Qué conjuntado lo lleva todo, te lo juro Bueno, todo, o sea Muy buenas tardes Y saludo ya a nuestros invitados Hoy quieren acabar con su soledad, María Eugenia Si no acaban con nosotros Y Sebastián No, no lo harán Muy buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes María Eugenia, madre mía, lleva ya la friolera de... 49 años sola, casi 59 Toda la vida sola ya he venido a buscarme cuando tengo yo programas No me digáis que no Precisamente lo hace por eso, porque quiere que le echemos una mano, verán Desde que se separó, según ella, de un marido Que la dejaba siempre en último lugar Una situación muy difícil cuando escuche su historia y que se la cuente a Juan El problema no era el marido, atentos El problema era la suegra Una situación... Eso no lo sabía, está muy bien, oye Primero el marido, después la suegra O sea, no el marido El problema era... La suegra La suegra Que una suegra... No, es que era la suegra y una tía Que la tía también tenía suegra Era otra suegra Eran dos suegras Una suegra en estéreo O sea, lo máximo ya de... Joder, qué duro En fin Bueno, ya se separó cuando contaba apenas con 24 años, 6 hijos y muchas deudas Qué bien aprovechados los 24 años, 6 hijos Ya lo creo, por eso hasta ahora así también Qué poca tele había tú Hace un 73 años Después ya había hecho todo lo que tenía que hacer Ya lo tenías y ya te dejaste No, yo no te creo Eres muy guapa para ver esta dieta a los 49 Muchas gracias, muchas gracias Sí, pero tiene ganas de rehacer su vida, Juan Eso sí, porque tuvo que trabajar muchísimo, imagínense Para sacar adelante a la familia Pero cómo iba a encontrar yo nadie que se tragara a las 6 niñas Si eso no era intragable Claro Pero ahora, sin embargo, lo que no tragas, María Eugenia Es la soledad y la falta de cariño Bueno, pues espero que tu paso por el programa sirva de verdad Para cambiar esa situación Que tengas mucha suerte Bueno Y el que sí que tuvo mucha suerte en el amor fue Sebastián Buenas tardes, Sebastián Buenas tardes Sebastián tiene más peligro del que parece Que lo sepan ustedes Ahí donde lo ven Sebastián Lo digo ya para que lo sepa todo el mundo Como se cruce una vecina Es que las vecinas le han ido mucho a Sebastián Si ustedes lo ven con algo para hacer una chapuza Y es usted vecina, ¡corra! ¡Corra que se casa con él! Que no ¿Cuántas veces, cuántas mujeres ha tenido? Tres Tres Pues se ha sentido muy querido, Sebastián Y ha querido mucho también Por eso este hombre ahora no se hace a estar solo Así que vamos a ver si... Y luego, hay algo, permíteme que interrumpa Hay algo que te juro que te admiro Me parece brutal Todo el mundo en el programa, y lo comprende, dice Si no tuviera carga, mejor, hombre Si es una viuda que no tiene carga, sería lo ideal Este señor No tenemos falta de guantastos Un poquito de goma de butano Eh, perdona Te está subiendo ya No, es que falta go de bu Go de bu Bueno, te dejo ya charlando con Sebastián ¿Te parece? Vale, déjame ir con él Venga, toma, toma Bueno, Sebastián ¿Cómo estás? Muy bien Yo te veo bien Yo te veo bien porque tú tienes una vida entretenida Tengo muchos tiros dados Sí, joven, tiros No te queda munición ya casi Bueno, ¿vienes de dónde? De Borno De Borno, Cádiz ¿Erad? Fontanero Edad fontanero Profesión, 78 años ¿De acuerdo? Eso Estado civil A mí viudo Viudo, pero viudo Varias veces viudo Hijos Seis Tú has tenido seis, pero ¿a cuántos has criado tú? ¿Criado seis? No Criado seis Pero alguno no era tuyo Bueno, uno, pero lo he criado porque con tres meses o cuatro Es criar lo mío Tus hijos no quieren que estés solo Hombre, claro Y tú tampoco La soledad es muy mala ¿Hay unanimidad? ¿Todos tus hijos están de acuerdo? ¿O alguno? ¿Alguno? No, tanto ¿Alguno raspa, no? Tanto, pero claro, alguno Pero bueno Lo propio Tenía cuenta bien Lo propio Vuelve la espalda Papá, lo que tú digas Papá, lo que tú hagas Vale O sea, que no Que no hay nada malamente Están todos bien Bueno, pues este hombre Que lo sepan ustedes Tiene ese toque de originalidad Que da El decir Lo que normalmente dicen las señoras No quiere ir con prisa No, no, no Es Que yo vaya viendo el plan Y yo vea las condiciones Bueno No ha sido cosa tuya lo de venir, ¿verdad? Sé sincero No, no A ti te han traído al matadero ¿A qué señor que estás? ¿Ese es Francisco? Ese es Francisco Francisco, buenas tardes Eres hijo De tu padre De mi padre Sebastián No, así no te equivocas nunca Claro, claro Pero lo que yo quiero saber ¿Por qué le has aconsejado que venga? ¿O por qué le has drogado, atado, metido en el coche y soltado aquí? ¿Por qué? Porque lo veo solo Sin compañía Siempre está solo en la casa, digamos Y entonces digo, pues Hay que buscarle algo porque si no Así no puede estar A ver Bueno Y me parece La soledad que es muy mala Claro Y el verse solo Que no estoy solo Tengo mis dos niños Una está en el sirviento El otro que está ahí más conmigo Pero Cosa de Salad de nuevo La niña va los fines de semana Sí, ella viene los viernes Bien Pero Lógicamente Con ella no cuentas Y luego tu hijo tiene novia Sí Vos ya hay seis años Seis años de novia Entonces tú Te pasas mucho tiempo Claro Solo O solo ¿Y qué haces durante el día? Pues nada Meterme allí Y encerrarme Pero No sé No te entretienes con el campo Me voy a un campito que tengo Me voy Pero nada Burro Allí de guía Y me tiro Pero el hijo tuyo tiene un caballo ¿No? Sí A ese le gustan mucho los caballos Pero Tiene que ser bueno Porque el hecho es que Se lo han comprado hace poco No Ah bueno La han comprado uno Pero el otro El suyo viejo Como yo le digo Ese lo tiene allí Ese lo tiene allí Esos montarquillos Tienes también gallinas Sí Tienen una clase de gallinas Que como serán de buenas Que todos los años Todos los años Se la roban Me la quitan todos los años Pero este año no Toco madera Este año no te han robado Este año no me la han robado Todos los años Yo me la quitan De verdad les digo Yo comprendo que esto es de toda la vida En el campo se han robado las gallinas ¿Verdad? Y una gallina vale dos euros O vale tres ¿Me puede decir cuando llegues a tu casa Con un botín de seis gallinas Que te has llevado Doce euros Ya ves que eso es No tienes ni para darle Como a todos los hijos En fin Pero claro Es un negocio de huevos La vida Pero que no La vida Bueno El caso es que Viven dos hijos menores Que le queda a la señora Claro La señora que se interesa En él Pero una tiene 33 años Viene solo el fin de semana El otro 24 Tiene novia desde hace seis años Y este hombre dice Que la vida le ha regalado Tres grandes amores El niño Tú sabes lo difícil que es eso Y mucho más Como tú lo has hecho Que me parece admirable Que no tiene O sea No es lo habitual Tú le has echado Un valor Sí, sí Tú no te has cortado nada Y te ha salido bien Las tres veces Las tres veces De verdad Te estoy cogiendo un asco Sebastián A la primera vez De chiquitita Pero ¿Cómo de chiquitita? ¿Qué edad tenía? Díselo a la gente Pues tendría Siete o ocho años ¿Qué les parece para empezar? Siete u ocho años Y ya tenía él en la cabeza Claro En la cabeza Y a los trece años Me puso en la puerta Y le ha hablado doce años Y me fui a hacer via cidini Ahí al lado Ahí al lado eso Ocho días y siete No se le he montado En un barco de agua Ahí no había más Cielo y agua Cielo y agua Madre mía Pero en Cidini Fíjense ustedes Ya lo contaremos luego Compró una tela No digo nada más No digas nada más Sujétate A ver De salud Tú cómo estás El médico también te envidia Dile lo que te ha dicho el médico Dile que me lo dio el médico Dile que Bastián Tengo la mitad A la edad tuya Quisiera estar Lo sano que tú estás Lo único que tiene Ahora mismo Pero está en aras De controlarlo Te ha diagnosticado El médico Gases Los gases Esos me tienen Loquito perdido Pero Dices tú que te ha dado Un tarro Un tratamiento Y es fenómeno Bueno Pues yo esperemos Que el tratamiento No haga efecto Aquí A ser posible Porque luego Me han venido a avisar Preocupados Los compañeros El de gases Ha comido garbanzos En la comida Digo Déjalo Es harto de garbanzos Que sea lo que Dios quiera Pero hace tres días Que no me tomo Una medicina Digo no Porque me hay Tampoco te pases A ver si ahora explota Para encontrar el número En el programa En fin Con esto queremos decir No solo es que tenga Buen estado de ánimo Sino que Al hombre no le duele nada Los análisis Dicen que está Estupendamente Y Tiene un tratamiento Circunstancial Por un problema puntual Y él está Sano Aburrido Aburrido De estar en su casa Y dice De quedarse Dormido Viendo la tele De lo poco Que hace Y de lo poco Que puede hacer Bueno Fontanero Fontanero Del ayuntamiento 32 años ¿Te das cuenta Que todos tus amores Lo has conseguido Gracias a la tubería? Pues sí Pues sí Porque han sido Chapuzas Que has hecho En casa de personas Aparte Del ayuntamiento Aparte del ayuntamiento Aparte del ayuntamiento Antes no había agua en Borno Y yo la he metido toda Con otro compañero O sea Toda la canalización Del agua Todas las En Borno no había Nada de tres cazas Cuando yo entré De Fontanero Tres cazas Había con agua Bueno El caso es que Todavía atiende Si tiene que hacer Algunas chapuzas Relacionado con su profesión Todavía se encuentra El hombre En forma Este hombre Que nació en Bornos Mayor de seis hermanos Se crió en el campo Tu padre ¿A qué se dedicaba? ¿En qué trabajaba tu padre? Allí en todo lo que había Que hacer Porque él era Laperado Del cortillo Y él hacía todo En el cortillo Y repartía La gente ¿Con qué edad Empezaste a trabajar ¿Y en qué? Yo Con unos años ¿Y qué hacías? Ordeñar a las vacas ¿Tú crees que alguien Sabe de verdad Cuando se toma Un litro de leche Lo que cuesta Sacar un litro de leche De una vaca? Yo lo saco Tú sí Porque eres profesional Pero la gente ¿Tú crees que alguien De los que hay aquí Puede sacar leche? Y si la saca Los de aquí Tienen muy mala leche Todos los que han venido De aquí Mejor que no la saque Que levanten la mano Los que han ordeñado vacas Antes de venir esta mañana Mira, mira ¿Es pesado o no es pesado Ordeñar una vaca? Porque tú ves la cabra Y dices La cabra Tardaré poco más o menos Pero poca ubre tiene Una vaca lechera Y por la mañana Y por la tarde Claro Oye, claro La vaca Hay que ordeñarla Para la mañana Y por la tarde ¿Qué esclavitud? Y domingo Infectivo 160, 170 160 litros de ls Sabían que sacar 16, 14, 15, 16 vacas Me agarraba las tetas Los brazos ya se te ¿Verdad? No me quedaba así ¿Cuántas veces te has dormido En las tetas de la vaca? Puf Un montón, ¿eh? Me levantaba mi padre El pobre que me ha descansado A las 5 de la mañana El mordón ya va a la primera Para entusiasmarme Pero cogía Se iba a otro lado Y cuando venía Estaba yo Ahí dormido Era un crío con 8 años Demasiado Fíjense Su jornada Siendo un niño Para que nos hagamos una idea La vida de antes No paro de decírselo a ustedes Sobre todo Para que valoremos A los mayores Que tenemos con nosotros Para que la gente Tenga en cuenta La vida que ellos tuvieron 5 de la mañana 9 de la noche Y te pagaban 3 pesetas 3 pesetas ¿Vale? Estamos hablando De a céntimo La hora de trabajo La ve Llevaba los huevos Y la leche Al pueblo A casa del señorito Y esto es importante Por lo que luego contaremos La escuela La escuela Como fui con 7 años Larguito Pues claro El señorito Dijo Sane Para meter a otro ¿Por qué no se hace cargo Tú y yo Del ganado? Que te han ido A los 8 años Entonces En vez de meter a otro Pues me daba 3 pesetas a mí Y no fuiste al colegio Nada más que 7 meses 7 meses Bueno Ya nos ha dicho Que su primera novia Fue con 7 u 8 años Se llamaba Rosario Como la patrona de Bornos Estaba sirviendo ella En la casa ¿Y tú cuándo la veías? Yo la veía de paso La veía cuando eso Tenías que llevar La leche y los huevos Sí, pero esa La vi nada más una vez Allí la vi nada más una vez Nada más que allí una vez Nada más una vez Nada más Y no la llegué a ver Te gastaron una broma Ah, ahí está Por eso la vi nada más una vez Así que no la llegué a ver Que tú saliste corriendo Corriendo Yo le pegué un estilo A la puerta Y tampoco lo arranco Le dijeron Sebastián Sube que tienes que coger Unas jarras aquí En una habitación Y él siendo un chiquillo Y enamorado de la chiquilla Claro Subes Abres la puerta ¿Y qué te encuentras? A él me va a acostar la cama Esta broma te la gastaron Las demás mozas Las amigas O sea, las amigas Las mozas Cuando tú viste A la muchacha que te gustaba Metida entre las mantas En la cama ¿Qué hiciste? No, no, es un estilo En la puerta De salir corriendo Claro Ya sé Yo tenía Ocho o nueve años Bueno Lo ir a la puerta En el cartero ¿Con qué edad Te pusiste novio? A los trece años ¿A quién le pediste permiso Para verla? A su tía Porque no tenía padre No tenía padre De mi madre La tía le dio permiso Y estableció una distancia Que tenía que haber Entre los novios Y la tía ¿Qué distancia había? Un par de metros Un par de metros Y a las once Igual que ahora Igualito A las once Niña Métete para dentro Niña Echa a este Que está estorbando Si me había metido yo Diecisiete kilómetros En el cuerpo Ya para aquel entonces Para venir a verla Para venir a verla Niña Son las once Vejemos, vale Otra vez marca Mujeres Que es verdad Que París Y eso nadie Va a quitar el mérito Pero ¿Cuántas mujeres Harían diecisiete kilómetros Para ver al novio? Ni una Ni una Es el macho El que acude En busca de la hembra Pero la hembra No Total Primer beso ¿Tardaste? Años Tres años Tres años Para darle un beso Tres años ¿Pero qué pasa? ¿Corría más que tú? ¿Qué pasa? ¡Uf! Pero no era una pispa Bueno, llega el momento del beso Ya decides que le vas a dar el beso Y te haces en tu cabeza Una estrategia Un plan Dijiste Claro Vámonos ¿Por dónde? Por otra calle ¿Por qué? Porque había mucha luz Por aquel live Pero si no había La metes por la calle oscura Claro Y cuando vas a echarle mano ¿Qué pasó? Cuando no le di el beso Salgo corriendo Y yo le semano así Y me quedé con el abrigo En la mano Te quedas Atiendan ustedes Para que vean Cómo era la vida entonces Se queda Con el abrigo en la mano Niña, niña, niña La niña estaba cabreada Porque él le había dado un beso Y él No sabe qué hacer Con el abrigo en la casa ¿Y qué hiciste con el abrigo? A tu casa A mi casa ¿Qué hizo tu madre Cuando vio el abrigo De una mujer en la casa? ¡Uf! No Cuando mi madre vio el abrigo en la casa Le dije Ven para acá Que tenía da novia Y tenía da de to Te pegó cuatro o cinco guantados Cuatro o cinco guantados Para que tú traigas una mujer a la casa Cuando yo no esté ¡Uf! ¿Qué le parece? Y él Pero que el abrigo Se lo ha dejado El abrigo lo cogí yo Y le digo Toma el abrigo Que ya no vengo más por aquí Le pegó una padiza Bueno Hubo un solo enfado En todo este tiempo Una bebele Con ella Pero de novio De novio ¿Y fue por qué? Por culpa de otro amigo Que la quería Y no sabía cómo No se iba a pelear Dijo que te había visto con otra Y ahora claro Yo qué sé Lo que puso en la carta Pa' de coger Le puso en una carta He visto a tu A tu Sebastián Con otra Y estuvieron peleados tres meses Pero se arrolaron en el cine Vamos a ver Te fuiste a la mili La mili fueron casi dos años Dos años en África En el desierto En el desierto ¿Tú sabías que esa señora Que tú querías Como mujer Estaba enferma De los pulmones? Sí ¿Y tú sabías que su madre Había muerto de lo mismo? Por los oídos de la gente Sí ¿Qué te dijo tu madre? Mi madre que Que la quería mucho yo Y mi madre Y mis padres Pero No te cases Tú hablas con todo lo que sea con ella Tú sigues hablándole todo a ella Pero no te cases No te cases No te cases Y le digo yo Me caso y me caso Porque la quiero y me caso Y cuando vine de la mili Pa' los seis meses me casé La ropa La ropa El traje de la boda ¿Con qué se hizo? Es decir Es decir Es el otro Terciopelo de Sidiif De Sidiif Ni vino para El trae De cerca Después de dos años Venir el hombre Con el rollo de la tela Pa' que se haga el vestido La novia La novia Madre mía Madre mía En fin Ella tenía la casa Que había sido de sus padres Allí se fueron a vivir Te casas con 24 años Nacen tres hijos Pero ¿Qué pasa A los cuatro años de casados? A los cuatro años Se puso mala, ¿no? Se puso ya de llamar malita Porque se quedó en estado Hubo que ingresarla Eso Siete meses Y el médico te dijo algo Bueno, pero ya cuando Ya eso Ya el médico me dijo Dice Tiene una solución Don Rafael Pita Que era el médico El director de allí Te dijo Que tiempo le quedaba A tu mujer Eso es Y entonces me dijo Dice Yo le meto mano Como dice el refrán Dice Yo le meto mano Si hay que cortar ¿Por dónde hay que cortar? Si no se le toca al bicho Esa fue la palabra Si no se le toca al bicho Usted tiene mujer más tiempo Ahora si no La vida no es muy larga Y entonces me dijo Usted se lo dice a ella Y yo no me atreví a decírselo Yo le digo Mire usted Don Rafael Yo no me atrevo a decirle A mi mujer Que se tiene que meter En una operación como esa Pues no te preocupes Y yo se lo voy a decir Y él fue y se lo dijo Y ella dijo que no Que no operaba Y me dijo Pues no me opero Vámonos para vos Vámonos para vos Y me la trae para mi casa Y la llevé a un médico A San Fernando Y entonces me dijo Dice La vida no es muy larga ¿Qué caso es que falleció esta mujer Con 38 años? 29 años Se queda este hombre viudo Con 38 años Y tres hijos De 12, 10 y 6 años Nuestra invitada sabe De lo que estamos hablando Quedarse viudo Con un montón de hijos Ella todavía más Tenía Fíjense ustedes Una tía Que con 86 años La tía de ella Fue la que atendió A los muchachos Hasta que murió ¿Con cuántos? Con 94 ¿Daban de sí Los mayores o no? A mitad Que cuando ya te crezca Llegar al final Te tienes que hacer cargo De los críos Y se cayó Se partió la cadera Y a los dos meses Ya estaba andando Para arriba y para abajo Ahí está mi hijo La vida es mentira Bueno ¿Cuánto tiempo estuviste Viudo sin querer Saberna de mujeres? O O nueve años Nueve años Casi, casi Los nueve años Pero lo que yo les digo Una vecina Y él haciendo Una chapuza No se preocupen ustedes Que esa no tiene escapatoria Dolores ¿Qué pasó con Dolores? Con Dolores, claro Que hacían tu casa a trabajar Y después de trabajar En el ayuntamiento Se pasó Varios Para el sapucillo Allí en el cuarto De baño de la señora Claro Y te hace una pregunta Porque las mujeres No se puede estar callada Y cuando el tiburón Está suelto Se juega en la vida Ella ¿Qué te preguntó? Ella me preguntó Nada más eso Y dice Matián Tú con lo joven ¿Qué eres? El oficio Bien colocado ¿Cómo no ¿Cómo no Te busca tú Una mujer y te caza? Y fíjense Qué rapidez ¿Qué le dijiste? Pues yo Como estaba sentada En el fin de la bañera Le digo Pues cázate tú conmigo ¿Qué le voy a decir? Pues cázate tú conmigo Como le llevaba yo Veinte años Tú tiraste Pensando que te iba A revolear Yo pensé que me iba A meter a estar en la cárcel Porque Se levantó Y se fue Corriendo Y al otro día Estaba yo en el bar Para entrar en el ayuntamiento Y venía ya con el canasto Para la plaza Y yo cuando la misma Me tapé Con uno que estaba allí Para que no me viera ¿Pero te vio? Ella ya me había visto ¿Y se vino? ¿Te llamó? Sí Me dice ¿Qué tal Sebastián? Yo no sé Porque yo no sé Porque por poco No me vieron los calzones Cuando me llamó Le digo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y dice ¿Las cuentas? Digo Eso está todo pagado No, 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 no Que eso está todo pagado Y a los Fui a todos esos diez días La veo que venía Y ya yo estaba preparado Ya yo me asomé Y le digo Que lo mismo que te dije antes Te digo ahora Que si te casas conmigo Claro ¿Y qué te dijo? Ella no me contestó Pero yo en el instante Le daba un rejazo Y estaba yo Metido en una gavia Arreglando Una tubería del agua Y pasó Estaba en el boquete Y pasó ella Y hizo así Yo no la había visto Y hizo así Claro Cuando me vio Me dice Ten cuidado Como si te va a dar un derrumbe Y ahí te vas aquí abajo Le digo ¿Has visto? ¿Has visto? Le digo Pero todavía estoy en las mismas De lo que te dije Ya ahí vino Ya la cosa más Y te casaste Y me casé con ella Madre mía Claro Piensen ustedes Se casa el viudo El viudo tiene 46 La novia tiene 26 Dile a la gente La clase de cencerra Que se formó en tu pueblo ¿Cuántas personas Fueron con cencerra? Yo que sé 4 o 5 mil personas Pero como Más gente que el pueblo El pueblo tenía 5 mil y pico de habitantes Y allí vinieron Gente de francha De Alemania De subidas De todos lados Vinieron gente Los emigrantes que había Se concentraron en la cencerra Claro Todos se Se enteraron allí De los amigos Que había allí Y todos vinieron al pueblo Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Bueno Que sepan ustedes Que Dolores Tenía un hijo Sí Tres meses Un hijo de tres meses De un forastero Que Que un contratista Y le hizo la barriga Y el tío Se quito el mes después Y ya está Pero vamos que se hijo mío Dolores te puso una condición Que tenías que hablar Con el padre Anda que el padre Estaría fino Para hablar Después de lo que le pasó A Dolores Claro Con lo otro ¿Y qué te dijo el padre? El padre me dijo Dice Ella es mayor de edad Lo que ella Haga Se queda por hecho Pero lo único que te pido Es que No me andes con Cazondeo con ella Como el otro Bueno Y ya Seguimos 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 Para que él pasara Con la novia Veinte años menor ¿Vale? El público aplaudió La gente ¿Ustedes creen Que hubiese sido La misma fiesta Si la que se casa Tiene cuarenta y seis Y el novio veintiséis? No ¿Por qué todo el mundo Acepta que un hombre Se case con una mujer joven Y A incluso Las mujeres Les chirría Que una mujer Se case con un muchacho Veinte años más joven ¿Las mujeres veis bien Que haya veinte años De diferencia Que la señora Sea veinte años mayor Que el marido? No Ni vosotras lo veis bien ¿Os lo estáis perdiendo Todo? Cambiar de mentalidad Aprovechar lo que hay Yo ya es que no sé Cómo decirla Bueno El caso es que Este hombre Para la boda Mató un cochino Y se hizo una caldereta Para todo el pueblo ¿Cómo sería el cochino? Treinta y siete Que lo trajeron En un autocar Y la gente no distingue El autocar del cochino Bueno Este hijo Que él dice José Manuel Es un hijo más Le diste tus apellidos Con esta señora Tuviste dos hijos más ¿Cuánto tiempo Estuviste con esta mujer? Con la segunda Veinte Veinte años casado ¿Qué tal? Fue fenómeno Fenómeno De repente enferma Se puso mal Eso fue de momento De momento Le dio un infarto Un infarto Le repitió a los cinco La llevé a Jerez Y de Jerez Me la mandaron A la Macarena A Sevilla Ahora se intoxicó Y me la querían Ponerla Y le dio No sé Que el caso Es que se murió No Me la traje para Jerez Y de Jerez Me dan un papel Y dice Tira para Tira otra vez Para Para la Macarena Y al otro día Viene un médico Y me dice Mañana por la mañana A las 8 La meto a un quirófano La mete en quirófano Y a los cinco días No contemos Es que este tipo de cosas Ni son adables Para ti Ni para nadie en general Que tu mujer Siendo también Relativamente joven Falleció en el año 2001 Pero A los dos años Este hombre Sale a la calle ¿Y quién creen ustedes Que se cruza? Una vecina Yo no sé ni como No te temen Allí en el barrio A ver ¿Era vecina? Vecina Bueno Casi desde que ¿Qué estabas haciendo Tú en su casa? ¿Le estaban metiendo mano? A un calentador Al calentador Joder El público Es que está deseando Que haya cualquier Vigüedapa Bueno Estabas arreglando El calentador ¿Me quiere decir Cómo un tío Que está arreglando Un calentador ¿Se casa? Hombre Porque yo Me fui ¿Cómo que te fuiste? A ver Cuéntame Estabas arreglando El calentador Y le preguntaste ¿Qué le preguntaste? Nada ¿Cómo? 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 ¿Tú qué Me pasa? Dice Yo ¿Qué voy a hacer? Que me he quedado también sola Y le dijiste ¿Y te vas a quedar Siempre sola? ¿Y qué te dijo? No Yo siempre Ella no se ha dado cuenta de nada Entonces ya Y le dijiste Pues cualquier día Vamos a ir Eso es de paseo De excursión Lo que no te has paseado nunca Te vas a pasear ahora ¿Y qué hiciste? ¿Qué compraste? La dejo del ticket Del coche Para llevarla Y cuando Fui y le digo Escucha Que llevo esto Dice Pues yo no voy Y le digo Que no viene Como no llegas a venir A las 5 de la mañana Estoy aporreándote la puerta Claro Y a la hora de comer Comieron juntos Y comenzó Ya esta amistad Claro Porque se sentó A comer Con él Y ahí trabaron ya Empezaron a conocerse más Claro Duró su relación Con Rosario 8 años Tú dices Que no había salido De borno Nunca esta mujer Ni a la calle ¿Cómo iba a salir Si tuvo 16 embarazos? 16 embarazos El caso es que Los hijos ya eran mayores Cuando ellos se arreglaron Y hace de Apenas un año Que falleció Un año El día 24 Hace un año ¿No eres hombre de bares? Del mes que viene El mes que viene ¿No eres hombre de bares? Yo no Yo me aburro ¿Y las cartas? Menos ¿Dominó? Menos ¿Y qué haces en tu casa? ¿Tele? Yo en mi casa Ve a usted O a ti O que es lo mismo Camina Ya lo saben ustedes Baja a la finca Está con su hijo Que tiene un caballo Tiene las gallinas Que las tiene que engordar Para que se las roben Bien gordas Bien gordas ¿Conduces? De conducir estoy bien Y de vista También estoy bien ¿Y de memoria? Y de memoria Me está fallando ya un poquito Pero vamos Que estoy bien ¿Pero sabes que soy Juan y medio? Hombre Y lo veo a usted todos los días Ah vale Ajá No vaya a ser que sea como Ayer que entró a la puerta Dice Ya está viendo Juan y medio A ver Que él conduce relativamente cerca Pero que si hubiese que hacer un poquillo más Que también te atreves todavía Hombre Atreverme si me atrevo Pero Pero no es prudente No es muy prudente Ya no No, no Tú muévete en lo que conozcas bien Y el que te pueda suceder Yo Arco Cerquita sin que yo pueda manejar cosas Y diga Ahora voy a ir a hacer un rato con ella Hablo con ella Que yo vea el plan Así Vale ¿Cómo es la mujer que buscas? Yo una mujer que sea una mujer buena Una mujer que sea cariñosa Ha dicho que sea familiar Una mujer que le guste la familia Eso Que le guste la familia Claro Que con mis hijos se debe bien Que es lo único que yo quiero Que se debe bien con mis hijos ¿Tus hijos son cariñosos? Eso es Ellos son cariñosos Y conmigo no le va a faltar cariño ¿Eh? ¿Tú eres cariñoso? Conmigo no le va a faltar cariño Bueno Y como dije el refrán Llevarla donde haya que llevarla Y llevarla de paseo Que me gusta a mí de ir de paseo De excursiones A los toros A viajar Eso me gusta Y en mi coche lo cojo yo Y allá voy para todos lados Bueno ¿Qué dice él? Que ojalá fuese de los alrededores Evidentemente provincia de Cali Hombre Para tener más trato En menos tiempo Villa Martín Arcos espera Dice el Coto de Bornos Prado del Rey Porque no se quiere alejar Mucho de su casa Que le quedan dos hijos solteros La que viene los fines de semana Y el señor que tiene novia Desde hace seis años Si esa señora dice Por ejemplo Sebastián Vente conmigo A pasar unos días Lo que fuera Compartir un poco Ese problema En un momento dado Hombre Y fuera de por allí cerca Puede ser Que arreglaría yo El asunto con Si la gallina Que te la roben un poco antes Ya te puede ser No te da la gana No importa Ya estoy acostumbrado Que la lleguen todos los años Pero él sí quiere Dejar bien claro A ti ¿Te gustaría convivir En casa de la señora? ¿Tú tienes problemas? Eso Hombre Yo ya cuando veo un plan Y ya yo arregle Todo el plan Con mis hijos Ahora no Ahora no Si hay un asiento Y esté todo bien A mí no me importa De irme conmigo Claro que no Vale La edad Porque como te han gustado Veinte años menores No No Que tenga de setenta A setenta y cinco De setenta a setenta y cinco Eso Y fíjense lo que dice Menos no Menos de setenta tampoco Leche El susto que me ha dado Lo digo yo El susto que me ha dado Que no tenga prisas ¿Eh? Es du Es du Para irse conociendo Y que le baje el teléfono Al timbre Porque va a cascar En la siguiente llamada Por favor No te esperabas tú eso No me esperaba Es du Joder Te ha rozado la tragedia Buenas tardes señora Buenas tardes Juan Nombre por favor Carmen Pues Carmen Te dejo hablando con Sebastián Adelante Pregúntale Sebastián Lo que tú quieras a Carmen Carmen Sí Sebastián Mira ¿Qué pasa yo? Pues mira Soy de Borno ¿Sabes dónde estoy ya? Sí de Borno Eso ¿Sí qué? ¿Tú dónde eres? Del puerto de Santa María Del puerto Del puerto ¿no? Sí ¿Qué? Está cerca ¿no? No es que esté muy lejos Pero tú sabes ¿Qué edad tiene? 79 ¿Un año más que tú? Un año más que yo Pero estoy muy fresca ¿eh? No sí Está bien fresca Perdón No he oído bien ¿Qué eres o qué estás? Todo el mundo me dice Que tengo 70 o 72 Porque la verdad Es cuestión de verte Yo he puesto aquí Apuntando he puesto Muy fresca He puesto aquí Bueno Sí Bueno ¿Qué es Sebastián? ¿Y tú qué? Yo mira Tú me estás viendo a mí ¿Cómo estoy? Carmen Yo te veo bien ¿Estado civil? Sí, una Hijos Cuatro ¿Alguno a tu cargo? No O sea, sin cargas No, no, sin cargas Yo estoy solo Me he salido a la una Ya llevo unos pocos de años ¿Eres una mujer Que la familia te agrada? ¿Te gusta? Sí, sí, sí A mí me gusta Y cariñosa Y cariñosa Todo lo que puedo dar Porque tengo un falta Y bueno ¿Qué es Sebastián? ¿Qué pasa? Pues mira Aquí estamos A ver ¿Qué hacemos arreglo? A ver Porque Bueno No estamos muy lejos De el puerto No estamos ni a una hora En un rato está allí Sí El señor Sin prisa El hombre dice que quiere conocer bien Sí, sí, sí Igual que yo Conocernos Sí Y tratarnos Que nos veamos Uno y otro Y así vayamos viendo la cosa Y si tienes alguna avería de fontanería Y él va Aléjate Estás en otra habitación Es verdad Es verdad En la misma no Que te casas En la misma no ¿Qué son las cosas a las que te gustan? Yo, míralo Aquí como dirás Que hoy Mío me arrancó Venga, vamos Pues vamos Y aquí vamos a ver lo que sacamos Muy bien ¿Te gusta el aire? Pues Carmen Le damos el teléfono a Sebastián El señor te llama ¿Vale? Vale, vale A ver si hay suerte Y dejáis de estar solos Te mando un beso, mujer Gracias Adiós Por simpática Y por risueña Bueno Sebastián Lo peor ya ha pasado El sudor, ¿no? Que te cae No Yo sé que no No has pasado mal día todavía No, no, no No lo has pasado mal día Acá venía malamente Acá venía yo Pero de los nervios Pero de los nervios Pero de algo Después aquí ya me ha sentado Y no Que no me ha parecido Muy malamente la cosa No, no No, no Yo ya venía No vas a poner reclamación Ninguna Nada No voy a hacer reclamaciones Ninguna Ni has denunciado a nadie Ni yo he denunciado a nadie Vale, vale, vale Lo que hace un buen plato De garbanzos tú Eso, eso Él ha venido temblón Hasta que ha dicho Espérate un momento ¿Esto qué es? Hasta de garbanzos Y un vaso de aire Me he dicho tú Ahora ya que me echen Lo que sea Bueno María Eugenia Buenas tardes Buenas tardes ¿Viene de dónde? De Úbeda Úbeda Jaén ¿Qué edad tiene María Eugenia? 73 Se separó Que lo sepan ustedes A los 24 años Llevas toda una vida Sin marido Sin pareja formal Y ahora ya eres viuda Y ahora ya eres viuda de aquel señor Hijos Seis Nietos Diez Dice ella En mi matrimonio Siempre Fuimos Como mínimo Tres Mi marido Ella María Eugenia Y La suegra Solo les voy a decir una cosa La suegra Les voy a describir Una situación Piensen en la imagen Que ella Pudo ver en alguna ocasión Más de las que quisiera Al levantarse De la cama En mitad de la noche Para ir al baño Y en cualquier esquina del pasillo En la entrada de la habitación Estaba De rodillas Rezando el rosario De madrugada La suegra ¿Es paquete de algo o no? Yo voy al baño Medio dormido Y me encuentro Una mujer En mitad de la noche ¿Pero esto qué es? No me digan Que no da un poco De canguelo eso A mí me da eso Más miedo Que un ataúd En mitad del salón Digo Joder Bueno Pues Llevas sola Casi 50 años María Eugenia Te habías acostumbrado A la soledad La tenías controlada Era feliz Tú Has luchado mucho Y ha llegado Un momento de tu vida En el que dijiste Yo ni pareja Ni nada de nada Estoy divinamente Bueno Ha tenido muchos amigos Ha sido una mujer Muy independiente ¿Cuántas veces Has podido coger el coche Y te has ido a ver a alguien? Muchísimas A la otra cuenta de España Muchísimas No te hagan pena Estar en Santiago Compostela Y venirme a Al eso de Carranza Al trofeo Carranza Cádiz Y así por Portugal Yo sola A las 7 de la tarde Llegar a las 2 de la mañana O sea Yo el coche Era para mí Y ya es Lo que pasa Que ya no puedo igual Pero Todo cambió Y esto Me parece Un motivo Tan Importante O más Que cualquier otro Tú eras una mujer sana Y de repente Te detectan Soy muy fuerte Un cáncer Un cáncer Un cáncer No sé lo que pesabas No sé lo que pesabas Pero cuesta trabajo creer Que hayas perdido Los kilos Que tú dices Que has perdido ¿Cuántos kilos has perdido? 56 kilos En un año ¿Qué les parece? Por eso antes no venía Ahora ya sí vengo 56 kilos ¿Qué pesabas tú, María Eugenia? 108 ¿108? Y peso 60 y Paco Bueno El caso es que Fue detectado a tiempo Han conseguido Tras una intervención Pues Que te permite Para que la persona que Que esté interesante Tú haces vida normal Normal Comes de todo Me imagino Pero en pequeñas cantidades Sí Bueno ¿Qué te pasó al enfermar? ¿Qué empezaste a notar? Tú quieres decirte Pues lo primero que noté Que tenía hemorragia Interna Bien Y entonces pues Fui al médico Y me hicieron una endoscopia No me refiero tanto Perdóname A nivel Médico Sino Te viste sola Desamparada ¿Qué te pasó? Ah bueno, bueno Es que me he despistado No, no Es que lo he preguntado yo No, yo ahí En esos momentos Lo que quería era operarme Quitarme el mochuelo encima Y estaba fatal Fatal, fatal, fatal Fatal Pero fatal Y tengo fotos por ahí Que no me conocen Y nada Me operaron Y me dio todo negativo Todos los reconocimientos Todos los análisis No me han dado ni siquiera quimia Ni radio Ni nada Y me han quitado el estómago Lo han mandado a analizar Y tampoco tiene nada Pero había una biose Una sola Que me hicieron antes de operarme Que dio positivo Bueno Lo que tú La conclusión a la que yo quería llegar Es que con todos estos problemas médicos Me despistado, perdón No, no te preocupes Que Tú de repente has notado la soledad Más de lo normal Es que me he ido Entonces yo Me preocupó eso Me preocupó eso Me preocupó la enfermedad Me preocupó reponerme Yo me he ido reponiendo Durante año y medio Día por día Un poquito Pero un poquito Muy despacio Y en fin Llego un momento Que me encontraba bien Y ya me encuentro bien Me encuentro muy bien Y entonces pues Por ejemplo Yo no tengo ahora mismo La concentración suficiente Para conducir Como antes Entonces yo no puedo Cojar coche Y irme a Galicia Y entonces pues Me meto en mi casa Y me pongo a dar el vuelto Al coco Con la crisis Y la historia Y las entrevistas Estas que hacéis Y Y mis hijos Pues los tengo allí alrededor Pero tiene cada uno Su casa Su Su trabajo Sus cosas Sus hijos Y claro Tienen que hacer su vida Y entonces pues Yo Llego un día Llego otro día Y empezó Y empezó La historia Que vio la tele Los domingos Los lunes Los sábados Por la tarde Por la noche A Toñi A la otra A Juan Y medio Todo tele Y me ha recetado Bueno Pues resultó Que sus nietos No quisieron Que ella continuase así Y llamaron Y pasó lo que les vamos a contar Después de esta pausa Ya saben que en el programa Tratamos diferentes temas De actualidad De salud Déjenme que les hable De la importancia De bajar el colesterol Verán Cuando tenemos el colesterol alto Por encima de 200 Tratamos de cambiar Un poco de hábitos Hacemos dieta De vez en cuando Algún día Salimos a correr Todo eso Está bien Pero puede no ser suficiente El colesterol Engaña Porque aunque lo tengamos alto No se nota Y si no conseguimos bajarlo Puede seguir acumulándose Siendo una causa de riesgo En el desarrollo De enfermedades del corazón Por eso Les propongo Que se unan al reto Danacol ¿Por qué? ¿Sabían que con Danacol Conseguirán reducir el colesterol Hasta un 10%? Danacol es el número uno En reductores de colesterol Y no hay ningún alimento Más efectivo No lo digo yo Sus estudios están revisados Por la Fundación Española del Corazón Además Si no les funciona Les devuelven el dinero Ya lo saben Reducir el colesterol Está en sus manos Por eso Les invito a unirse Al reto Danacol Bueno continuemos Estoy hablando ahí Con María Eugenia Son las 5 y 5 Pero Me estaba diciendo Que no hace falta Muchas veces Yo lo comprendo Las personas que superan Enfermedades tan graves Pues Hay detalles Que son verdaderamente llamativos Pero no entramos en ellos Estamos hablando con una señora Que les recuerdo Tiene 73 años Que lleva separada De los 24 Casi 50 años Ya viuda Seis hijos Diez nietos De Úbeda Que nació allí Hija única Pero fíjense ustedes En qué circunstancia Nace esta hija única Yo les anticipo una cosa Su historia No es una historia del montón No es una historia común Ninguna lo es Pero hay algunas que Son realmente especiales Por lo extrañas O por lo Por lo movidas Por lo Peculiares Fíjense Piensen en una madre Que primero Tuvo un aborto Luego Un niño muerto Y después Tuvo una niña Que murió Y entonces Naces tú Bueno pasó un tiempo Si bueno pasó un tiempo Pero después naciste tú Si después naciste Tu padre estaba en la cárcel Volvió al pueblo Te tienen a ti Yo me imagino Que cuando tú llegas a una casa Que ya ha perdido Tres hijos Perdona un momentillo Mi padre estaba en la cárcel Pero porque estaba en la guerra Vamos a creernos Hombre si Se sobreentiende Porque tiene setenta y tantos años Si no había nacido Coincide con la guerra Se sobreentiende Si no diría Pues ha robado O lo que fuera Y fue a la cárcel Suponemos Yo entendí que era la guerra Y no le he dado más trascendencia Niña mimada ¿Por qué? A ver Cuando yo nací Tenía mi madre cuarenta y dos años O sea que era mayorcita ya Después de todos esos avatares Que has comentado Y pues nada Porque yo nací Entre algodones O sea la niña era ya El aire Le iba a molestar a la niña ¿En qué trabajaba tu padre? Era médico ¿Y tu madre? Sus labores Ambra de casa ¿Hambre no? No ¿Ni siquiera necesidad de su? No, no, no Dice que lujos tampoco Pero que luego en su casa No ha faltado para comer Bueno Los estudios ¿Qué pasó con tus estudios? Pues que yo empecé A los nueve años Me parece que A los nueve a los diez años Hace ingresos Fui al colegio La primera vez Todo lo que sé Me lo había enseñado Mi madre ya Y entonces pues Fui al colegio E hice hasta cuarto Irrevalida Y entonces dijo mi padre Que eso de que una niña estudiara Que estaba muy mal visto Y que para qué quería yo estudiar De hecho A mis primas hermanas Las criticaba Porque una de ellas Por ejemplo Hice farmacia Que sinvergüenza Y decía Que eso no era correcto Que yo con mi madre Aprendí a bordar Y entonces yo me quedé en mi casa Cocinar y bordar Sí Más o menos Ser una mujer La frase era Ser una mujer de provecho De su casa De su casa Un hombre de provecho Una mujer de su casa ¿Se acuerdan de eso? No nos ha costado años Quitarnos eso de encima ¿Cuántas mujeres No han podido estudiar Por estas Por estos prejuicios Madre mía Y esta presión social Tan absurda De que no tenía sentido Porque para qué vas a estudiar Si te vas a casar ¿Verdad? Y más y más A mí me dijeron Estudia, estudia Que tú no te casas Me dijeron a mí Como no estudies A ver Muchachos Pretendientes En aquellas épocas Pues en aquellas épocas Muy poca época Porque tú ten en cuenta Que bueno Entre el colegio 14 años 16 Ya conocí a mi novio A mi marido Por muy poco tiempo Muy poca época Nada Y entonces Pues lo que pasaba Era pues que Pues lo que pasaba Entonces Que había una pandilla de nenas Una pandilla de nenas Nos juntábamos Pero niños Y Y yo estaba convencido Decía que mi padre Quería mucho a su niña Y que los niños del pueblo Iban en busca de Todo el mundo Y mi padre decía que no Que era en busca mía Y yo decía Ahora ¿Cuál es la pasión de padre? Esto es normal Esto es que ¿Qué va a pensar mi padre de mí? Pero el caso Que cuando conocí a mi marido Me puse en relaciones Con él Ya seria Todo Al día siguiente Tenía novia Y habían desaparecido del pueblo Y entonces Llegué a pensar Que a lo mejor No era pasión de padre Que a lo mejor Es que te pretendían A lo mejor habían pensado en algo Bueno Pues En un viaje a Málaga Un muchacho de Cádiz Se fija en ti ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno Que yo había ido Con una tía mía mayor Por acompañarla un poco Y por bañarme Yo también En la playa Y había ido con ella Y ella tenía unos amigos De Cádiz Que había pasado la guerra Con ella Tenía una amistad vieja Pero Muy agradecida Y estaba Lo que dijeron De ir a Málaga Con ella Pero yo estaba allí Y entonces Pues me encontré Que había En el piso No cabíamos En fin Que estaba la cosa un poco Lo que di todas las facilidades Que pude Para que esa familia Viniera Y vinieron La tía El sobrino Que era el muchacho este El muchacho mío Para entendernos Y entonces Pues nada Que empezamos a Salíamos los cuatro Salía la tita suya La tita mía El sobrino Y yo Y nos íbamos Yo Eso no lo he conocido Bueno Mucha gente Pero tú no Esos Paz que había Que eran hotelitos Que ponían Al aire libre En el jardín Música en vivo Aquello Era de bonito Yo cuando entro A una discoteca Me descoloco Porque aquello No tenía comparación Aquello era muy bonito Entonces Mientras ellas Merendaban Y tomaban el té Pues Nosotros bailábamos Y ya llegó un momento Que estábamos hablando De cazar Perdices Y me dice Bueno ¿Y por qué? Tú no te has planteado Que por qué no Cazamos La Perdiz Juntos ya Toda la vida Entonces ahí empezó Digamos La declaración Y después Seguí insistiendo Y entonces Lo típico Era Que yo me negara Y me hiciera La firme Y la Negativa Si alguna Es mayor Sabe lo que estoy diciendo No, y ahora también Esta manía Seguid diciendo Hay que decir varias veces Que no Para luego decir que sí No se puede decir que sí Al principio No No corréis el riesgo De que diga el otro Hasta luego Y os quedéis Por Por tontucias Y os quedéis Qué tonterías Si te gusta el hombre ¿Para qué le dices que no? Pero bueno Era el protocolo Había que decir No, pero tú ¿Qué dices? Pero tú estás en el ojo A mí todavía no me acababa de gustar ¿A ti es que te salía de dentro? Que no te No, yo tenía ganas de novio Pero no tenía yo ganas de aquel novio Porque aquel novio Me llevaba once años Ah, amiga Y entonces yo Aquello me lo pensaba Y pensaba también en mí Que Que yo no tenía once años No Nos llevábamos once años Pero yo No tenía tampoco Tanta prisa en casarme Bueno Te fuiste a Uvida Y él iba a verte Desde Benalup En coche Que entonces eran Doce Doce horas De coche De Benalup De Sidonia A V2 Bueno Y eran cuatro horas Una conferencia telefónica Eso no se lo he comentado A mi amiga Sí, sí No, pero lo sabemos Cuatro horas Tenías que pedirla Y reclamarla Y luego Hablabas con el novio Dice No es que me gustara Pero esto sí que me hace gracia Como yo tenía ganar de novio Sí Porque es que las mujeres Y los hombres De llegado a cierto momento Se tenía ganar de novio No Así Yo tenía mis razones Si quieres te las digo Y si no Sí, sí Tú dime lo que quieras Mi razón es que ese cariño De mis padres Y bien sabe Dios Que me cuesta hasta decirlo Ese Rodearme de algodones Pues yo me sentía Un poco Aficial Y entonces yo decía Pues si yo Conozco a un muchacho Me caso Y me voy de aquí Pues viajamos juntas Salimos Entramos Yo es que no podía Salir a la puerta A la calle Porque no fuera A quedarme embarazada Porque yo me quedaba embarazada Por entonces con un beso No sea ahora No sea ahora Ahora ya Se ha perfeccionado la técnica Tienes que hacer un Tienes que poner un poco más de tu parte No somos Dijéramos que ya no se es tan fértil Necesitas hacer más cosas Con un beso Bueno El pretendiente Habla con el padre Y el padre Como es lógico Le dice ¿Con qué cuenta usted Para mantener el matrimonio? Y él dice Que trabaja ¿En qué? En administrar Las fincas de su madre Ya Y que su madre Le daba un sueldo Y que de ese sueldo Vamos a vivir Se piden informes A la tía de Málaga ¿Y la tía de Málaga Confirma o desmiente? No, no Confirma Bueno Ella tenía una amistad con ellos De la guerra Que os he dicho antes Confirma Y entonces En aquella época En esa casa Había un plan muy diferente Bien ¿Qué ocurre? Que cuando este muchacho Iba a verla a ella Tenía que dormir En el hotel del pueblo Porque no podían dormir Dos personas Claro, claro Sin casar Bajo el mismo techo Ni aún estando Los padres Sí, sí Y entonces Visteis que eso Se ponía en un pico Que era carillo Y dijeron Con todo lo que este hombre Viene a visitarme Me trae cuenta a casarnos Máu menos Qué cosas, ¿eh? Madre mía Total A estas alturas Digamos también Que tú ya sí Estabas enamorada Sí Yo ya cuando le Es que son expresiones De mi época Perdonarme Pero son las que Estamos encantados A verlas Muchas gracias Cuando yo Ahora no sé lo que iba a decir Yo te dije Que ya estabas enamorada De él Tú en ese momento En el momento Que yo acepté Ese novia Pues ya cambié Yo mi mentalidad En ese aspecto ¿No? Vale, bueno Claro Bueno Se casan Si no No hubiera dicho que sí Con qué edad de casas 17 17 Atención porque ¿Qué te he regalado? Pues antes de llegar la boda Pues una pulsera de pedida De brillantes preciosas Se negó a que mis padres pagaran muebles Me amuebló un piso Me puso todo la vida para ver Y todo El coche era muy monillo también Y en fin Todo era perfecto ¿Qué pueden pensar los padres Si la pulsera de pedida al río Y en los muebles Y todo lo demás El novio lo ha pagado ¿Qué piensan ustedes Que la familia del novio Tiene dinero Tiene dinero Una familia normal Ese muchachos Pertenece a una familia Con posibles, etcétera, etcétera Bien Hay que conocer a la futura suegra Y la ven ustedes aquí como está Que cualquiera Que la vea venir ya desde lejos En la dehesa ya sabes que tiene trapío Que se arranca de lejos Y que va al bulto Que no hace ni caso al capote Pues Ella va a ver a la suegra Y le hace La siguiente broma Al hijo De esta señora ¿Qué le hiciste? Era el día de los inocentes Íbamos a cenar Yo seguía teniendo 16 Y no había cumplido los 17 Tengo que decirle mi disculpa Y cuando fui más sentando a la mesa Para cenar Pues se me ocurrió retirarle la silla Al muchacho Y se cayó Se sentó en el suelo Además Se cayó Se sentó en el suelo No pasó nada No pasó absolutamente nada Pero tu suegra Recordemos La suegra ¿Qué pasó con la suegra? Pues que llevaba 30 años Criando a su niño Y que había venido yo a matárselo Y que yo que me había creído Pero poco menos que llorando El otro muerto de risa Pero ella para que le diera un ataque Para que le diera un ataque Eso de verdad Que es que fue ¿Tú te quedaría a esa edad? ¿Tú hiciste una simple broma? Yo me fui y corté Me fui al hotel nuestro De mis padres y míos Yo estaba con mis padres en Sevilla Habíamos ido a conocer a la suegra Y a comprar los muebles ¿Y tú ya cortaste al hotel? Corté y me fui Y me tiré toda la noche llorando Porque ya sí lo quería Y entonces pues Después de estar toda la noche llorando Pues la mañana apareció Que me perdones Si tú no has dicho nada Yo a ti no tengo nada que perdonarte Yo lo que veo Que no me caso contigo Me caso con tu madre Y no estoy dispuesta Esto antes de casarnos Ya dijiste esto Sí, eso fue en Navidad Y queda todo esto De cosas con la suegra Madre mía Para que se sitúen Antes de casarse Que yo no me caso contigo Que veo que me caso con tu madre O sea, que no es decir Con tu edad no te pilló de sorpresa O sea Hombre, yo estoy muy clarísimo aquello Bueno Atención Deciden alquilar piso en Úbeda Le parecía mejor pueblo que Benalú El pueblo del marido Y de vez en cuando Aunque vivierais en Úbeda Y de visita Más o menos larga Lo que hiciera falta Muy bien Te casas Pocos invitados Por un problema de un fallecimiento familiar Viaje de novios Pues bueno Viaje de novios Que El dinero de los regalos De la boda Pues lo cogió a él Yo qué sé Yo lo vi lógico y normal No se me ocurrió plantearme Y entonces pues estuvimos De viaje Hasta que se acabó La última peseta Pero a un nivel De cinco estrellas Que tú pensaste Ángel Castilla Uy, yo era feliz Me había ido Como una persona joven Me había aislado De donde yo quería aislarme Y encima Pues tú eras Vivía como una reina Pero se acabó el dinero Se acabó el dinero Vuelven a Úbeda Y piensas Bueno, pues ya estamos En nuestra casa ¿Qué tiempo estuvisteis en Úbeda? Un día Lavamos la ropa allí Pero a mano, ¿eh? Que no había lavadoras Veinticuatro horas Veinticuatro horas ¿Y os vais a ir dónde? A mi casa de mi suegra Mi casa la habían puesto ¿De visita? Sí, sí, de visita ¿De visita a casa de la suegra? ¿Cuánto duró la visita? Porque después del viaje de novio Si yo voy a ver a mis padres Y no hubiera ido a ver a mi suegra Pues ¿pa' qué te quiero contar? Aquello hubiera sido horrible Y decidís ir de visita ¿Cuánto duró la visita? Tres años Y yo no me gustaría Seguir hablando de mi suegra Porque esta noche Me va a tirar a mí de los pies Entonces, ¿qué hago? ¿Tiramos esto? Bueno Pero la suegra Es la madre de... Como me tiras de los pies Otra mentirijilla había colado Mentía más que... Mentía Mentía más que veía ¿Trabajaba? Trabajo abierto ¿Administraba? Ni golpe ¿Ni golpe? Nada ¿Qué hacía? ¿Qué hacía durante el día? Pues lo típico del señorito de Cádiz Perdón de la de Cádiz Pero sabéis el típico Lo que estoy hablando Vaya Que no tengo nada en contra de nadie Pero es por describirlo Esta criatura Pues se levanta a las 8 de la mañana Se iba al bar Con los amigos Pero no ha jugado el dominón Ni nada de eso Pues yo qué sé Todo el día por allí Dando mandazos Y cuando venía a mediodía Yo ya había comido con mi suegra Luego venía a cenar Cuando yo ya había cenado con mi suegra Y venía a dormir Cuando yo ya me había acostado con mi suegra Más o menos Pero esto no fue un día No, eso fueron por lo menos 3 meses Porque luego ya me quedé embarazada Y ya empezó otra historia ¿Los celos de tu suegra eran evidentes? Empezando por un comentario muy curioso Que sepas que mi hijo se ha casado contigo Porque yo se lo he mandado Si yo no se lo mando Mi hijo no está casado contigo ahora Y luego pues había una mesa camilla así A la entrada de la casa Aquí se sentaba la suegra Yo me sentaba ahí Él entraba por esta puerta Tenía que dar la vuelta a la mesa Darle el beso a su madre Y luego darme el beso a mí Porque si me lo daba a mí primero La suegra se levantaba A carrera de la mesa Llorando como una madre Y se iba de la habitación Era un enamoramiento, Juan Tú me entiendes Era un enamoramiento Yo trato de ponerme En el lugar de la señora Qué bien ustedes si la suegra se va llorando Porque no le ha dado el beso primero Porque no le ha dado el beso primero a la suegra No vale relamerse El público está deseoso de expresar Lo que harían con la suegra Pero no lo quieren hacer Pero fíjense Es que ella va contando Desgranando una historia Que en lo cotidiano Permíteme que yo Prejuzgue Pero llega a ser una pesadilla Yo no sé Si tú Que tienes Pareces una mujer Con sentido del humor Pero tu marido no trabaja No dice Verdades Te ha engañado En cuanto a sus A sus posibilidades De conseguir recursos Te sitúa Con su suegra Con tu suegra Y con tu Con la hermana de la suegra Tu suegra Miente Para perjudicarte Hay unas presas Un ejemplo nada más Que como ese habría muchos ¿Qué pasó con la fresa? Sí, había muchos Pues nada Que le habían llevado Una parienta Un plato de fresas Que entonces no era como ahora Con los Eso de plástico Con los Con los invernaderos Invernaderos Y entonces pues Aquello había sido Un acontecimiento Las fresas Para el niño Los niños con las fresas El niño se había comido La mitad de las fresas Quedó la otra mitad En el plato Y el plato estaba encima De un mueble Y pasé yo Y cogí una fresa Y me la comí Y llega al mediodía Y llega a comer Termina de comer Quiere las fresas de postre Pide las fresas Y le dice la madre Que no hay fresas Que me las he comido yo ¿Te has comido tú? Yo Y entonces Creo que vamos a parar Por la noche Yo le dije Mira que yo no me he comido las fresas Que aquí lo que ha pasado ha sido esto Que si quieres creerme me crees Que se las ha comido tu madre Que se las ha comido tu madre Y me dice ¿Cómo vuelva a hablarme mal de mi madre? Es la única manera De que llegue a odiarte Llevábamos 15 días De vuelta del viaje de novio Es que está un poco mezcla la fecha No, no pasa nada Pero es para que la gente se sitúe Dice ella Que se cerré el pico Me di la vuelta En la cama Y me puse a llorar Y adiós muy buenas Hasta mañana Decidiste hacer caso Del consejo que te dio tu madre Que es un consejo Que... Que debéis tomarlo todo así Sí Por favor Tomad nota Ya llega un poco tarde Para vosotras Que sois indomables Pero... Indomitas Pero el consejo era Que si mi marido decía Que era de noche Y estaba el sol fuera Pues que yo dijera Sí, hijo mío Es de noche Y si estaba el sol fuera ¿Os habéis enterado o no? Sí Era de día Hombre ¿Desde cuándo va a ser? ¿Ha dicho el hombre Que es de noche? Bueno Pero piensen una cosa Cuando esta mujer Con esta presión de la suegra Se volvía paulado Estaba la hermana de la suegra La tía Que la tía estaba En la retaguardia Para que Lo que se escapaba de adelante Te estaban esperando atrás Y la tía Se dedicó A educarla Para ser una buena esposa Yo era muy jovencilla Y había llegado a tiempo De poderme educar Eso fue lo que decía Dice Que suerte hemos tenido Me encanta esa frase Que hemos cogido a esta muchacha Joven Para poder educarla bien Le dijo la tía Bueno La suegra no podía hablar Porque tenía la boca llena de fresas Pero la tía Era la tía Bueno Recién casados ¿Preparados? ¿Listos? ¿Cómo dormíais? Con la suegra Rezando el rosario ¿A qué te refieres? ¿Y la puerta del dormitorio? Ah La puerta del dormitorio abierta Porque la suegra Tenía la costumbre De entrar Todas las noches Cuando el niño se acostaba Cogía la camisa Cogía los calcetines Y en el lavabo Del cuarto de baño Se los lavaba a mano No había lavadora Y entonces Tenía muchas más camisas Muchos más calcetines Pero tenía que ser esa hora Y entonces había que dejar La puerta del dormitorio abierta Para que entrara la suegra A coger los calcetines Pero no tenía más camisas Te he dicho que tenía un montón ¿No tenía más calcetines? Te he dicho que tenía otro montón Y a veces se permitía la licencia De decir ¿Cómo tu mujer no te lo lava? Y yo decía Yo por la mañana sí Pero yo a las tres de la mañana No voy a lavarle los calcetines Y lo que les hemos contado al principio Levantarse para ir al baño Y estar de rodillas La suegra en el pasillo Con la puerta del dormitorio abierta Rezando el rosario de madrugada No son bromas De verdad De verdad Que no son bromas Bueno Un buen día Por poner otro ejemplo Decidís Que vais a hacer una excursión ¿Dónde vamos? A Tarifa Venga Estupendo ¿Y qué preparáis? Lo que pasa es que ya llevaba yo mucho tiempo allí Y sin salir para nada Y entonces pues tenía ganas De conocer la zona Que es preciosa Y entonces pues Lo convencí Para que fuéramos a Tarifa Y preparamos la tortilla La fileta empanada Sí, todo lo que se come en las hormigas Lo típico Sí, lo que Entonces que no había restaurantes Como ahora que dicen Bueno, pues nos tomamos una tapilla Y la cerveza Y comemos No, allí no había nada Entonces Desde allí se veía África Las montañas de África Y yo me hacía muchísima ilusión Me habían hablado de aquello Tanto es que por fin Pues decidimos ir Y cogemos la tortilla Cogemos la fileta empanada La metemos en el coche Vamos a sacar el coche de la cochera Y llega la muchacha Y dice Don fulano Que su madre lo llama Entra don fulano Y se encuentra la madre Tendía en el sofá Que le duele la cabeza Y entonces Como le dolía la cabeza Pues el niño se sienta al lado Le coge la mano Y no le dio el rosario Es puro milagro Y allí nos pasamos el viaje Sacamos la tortilla Sacamos la fileta Y no lo comimos allí Y le dolía la cabeza Bueno No quiero contarles Lo que va a suponer Que de repente Ella Está embarazada En todos los embarazos Hay un antojo ¿Los antojos de qué son? De los filetos De fresas, ¿no? Pero antes vamos a irnos Directamente a esa romería Porque como ustedes saben Muchas hermandades Han iniciado su peregrinación Hacia la aldea del Rocío Una de esas hermandades La de los emigrantes de Huelva Ahí están viendo ustedes ya imágenes Hemos enviado allí A nuestra A la unubense más joven Del plantel de la tarde Aquí y ahora Isabel Limón Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Juan Y buenas tardes a todas las personas Que hoy nos están viendo Pues como pueden ver Ni la lluvia Ni el mal tiempo Han podido Con los ánimos De todos estos rocieros Que acompañan A la hermandad de migrantes De Huelva A la concha peregrina En su caminar Hacia la aldea Almonteña Yo Juan Como buena nubense Y buen amante De las tierras de mi tierra He venido hasta aquí Hasta la suelta de migrantes Que es un lugar Donde paran los peregrinos Para repostar Todas las energías Que le quedan Para todo el camino Pero antes Me gustaría que todos Conociesen la historia De esta hermandad Una hermandad muy curiosa Y como no Tenemos aquí Al presidente De esta hermandad A Fernando Rodríguez Fernando ¿Cómo es tu origen? ¿Cuál es el origen De esta hermandad? Fernando Buenas tardes El origen de esta hermandad El origen de esta hermandad Se fundó en el año 1966 En Alemania Por un grupo de migrantes Que eran Unos eran de Huelva Otros eran de Almonte Y eran de parte de Andalucía Se denominó el Club Hispano Alemán Y bueno pues Te podéis imaginar La gente cuando se encuentran A tantos kilómetros De nuestra tierra Y más en una tierra Como en Alemania Extranjera Que emigraron En la época Que Bueno Parecida a la de ahora Pero bueno Estamos hablando De aquella época Pues Se juntaron Y poquito a poco Fue germinando Esa semilla Que suele ocurrir Siempre En la familia rociera Pasaron los años Y basta que hubiera Gente de Almonte Pues iniciaron A hacer el primer Sin pecado Que lo pintaron Lo pintó Matías Sexton Vega Que murió hace un par de años En Almonte El hombre Ha estado muy vinculado A la catedral efímera Que se monta Cada siete años Cada vez que viene la Virgen Él era uno de los artífices Que el ayuntamiento Le da trabajo Para que Hiciera esas obras Magistrales Que se han puesto A través de los años Y con este grupo De gente de Almonte Como te he dicho antes Y de gente de Huelva Pues la hermandad En el año 1968 Baja a Huelva Hace escala Vienen Porque yo quisiera Enseñarle a todos Nuestros espectadores Otra de las curiosidades De esta hermandad Yo quisiera Que vieran A esta mujer Rocío Tan solo 17 años Y ya es hermana Mayor de la hermandad De migrantes De Huelva Rocío Hablamos de una edad Muy pronta Cómo se asume Una responsabilidad Tan grande Cómo usted Tiene esta capacidad Cómo puede traer A tanta gente Cómo puede guiar Al sin pecado A esta Rocío Yo creo que la emoción Que yo te llevo De chica Que lo que me han metido Mis padres De chiquitita Hace más Que la juventud Que es lo que me preguntaban Mis amigos Cuando yo me presenté Que si yo estaba bien De tan joven Presentarme a mi hermana mayor Y yo le dije Que la ilusión Y la emoción Hacía más Que la juventud Porque hablamos Porque hablamos de que Usted desde muy pequeñita Mamá O esto es el Rocío Yo mi primer camino Lo hice con dos meses Mi abuelo fue el primero Que empezó a hacer El camino con los emigrantes Mi madre fue hermana mayor En el 2007 Mi abuela en el 2010 Yo soy este año Y mi tío es el carrero oficial De la hermandad de emigrantes Bueno Rocío ¿Cómo se organiza Una hermandad? ¿Cuántos carros vienen? ¿Cuántas personas Os están acompañando En este camino? Pues de carro Y de charrete Tenemos unos 32 Y de tractores Y coches de apoyo Tractores tenemos 24 Y coches de apoyo Tenemos unos 18 Por ahí Bueno Juan Y otra de las cosas Más importantes Que como no son ellos Son los peregrinos A mi me gustaría Escuchar A esta señora Para que nos cuente Cómo se vive el Rocío Cómo vive La abuela de la hermana mayor Cómo vive el Rocío Pues Rocío se vive Con mucha alegría También Dentro de la alegría También paz Tienen pena De los mismos sentimientos Que tú tienes Y más nosotros Que los hemos sentido Desde siempre Porque mi marido Era un rociero Y a todos los trajos Por el mismo camino Y ahora no lo tengo Hace 24 años Y yo he seguido La vereda Que mi marido Los enseñó A ser buenos rocieros Y enseñar A mis nietos Que sean buenos rocieros Y que la quiera Como la queremos Porque por ella Perdemos locura Y aquí estamos Todos en una familia Mi hija fue hermana mayor Después Ha sido yo Y este año Ha sido mi nieta Y ya mi hijo Lleva cuatro años Siendo el carrero De la hermandad Bueno Además de diversión Y de festejo Hay que hay momentos De recogimiento ¿Cómo se viven Esos momentos? Hay momentos De mucha alegría De mucho eso Como ustedes Lo estáis viendo Pero después También tiene momentos Que te da sentimiento Porque te falta A tu lado Gente que tenía Que estar contigo Que no los tiene Lo curioso De esta hermandad Juan Que hay muchísimos Peregrinos Al igual que en el resto Que llevan su casa Acuesta Como aquel que dice ¿Cómo vivís? ¿Cómo llevas las cosas En los carros? ¿Cómo se organiza todo esto? Pues muy bien Los llevamos todos Muy bien preparados Nosotros Yo este año Vengo con la hermana mayor En el carro de la hermana mayor He hecho un tramo a caballo Que me ha dejado su abuela Y lo demás Pues viene todo muy bien Viene todo muy preparado En su carro Luego trae su trasto De apoyo Y todo muy bien Muy bien Bueno Juan Pues esto es lo que tenemos Desde aquí Desde la suelta de emigrantes Pues muchas gracias Isabel Te mando un beso Te veo muy guapa ahí Con tu chaquetita verde Te distingues del común De los rocieros Luego volveremos a intentar Conectar contigo En este día Que se ha complicado a ratos Por el tema de la lluvia Un beso Isabel Luego seguimos En contacto Y nosotros estamos hablando Con María Eugenia Les recuerdo La señora Que tiene una suegra En ese momento de su vida Que cuando van a salir Tarifando pa' tarifa Pues le da Dolor de cabeza Y los pimientos La tortilla Y el filete empanado Que normalmente se lleva Para que la hormiga Se ponga púa Pues resultó Que se lo comieron allí En el salón de su casa Casualidad de ponerse mala Cuando tocaba excursión Bueno Estás embarazada Alguien dice Hay que comprarle las cosas Ya al bebé Que yo creo Que es como la ilusión El entretenimiento Esa especie de devoción Que tiene Sobre todo la primeriza Por vestir a su hijo O a su hija Hacer previsión Y si es niño azul Si es niña rosa Vamos a ¿Qué pasó con eso? Entonces no se sabía Eso de rosa Ni de azul Pero que fue mi padre El que dijo Que a ellos Se hacían cargo De eso No habían pagado Muebles Y demás Pues fin Pues ellos se ofrecieron Que Pero claro Como esa niña Era la primera Le correspondía A mi suegra Ser la madrina Y llamarse Como ella No No Digo no Porque sé El nombre De la suegra Y no tengo En contra Nada de ese nombre Pero les digo Jamás esta señora Le hubiera puesto Ese nombre A su hija Porque la Suegra La Suegra Se llamaba Dilo tú Nicolasa Pero ahí no acaba La historia La otra es peor No, pero un momento Un momento Que levanten a mano Los que han soñado Con ponerle a su hija Nicolasa ¿Conocen Alguien Alguna Nicolasa? No Pues estamos de suerte Dile que pase Dile a Nicolasa Que pase ¿No ha venido? ¿No ha venido? Nicolasa Yo no conozco Ninguna Nicolasa No me viene a la cabeza Ninguna Nicolasa Nico, Nico Busca Nico Nico, Nico Si conozco alguno Por ahí te escapa Por ahí me escapo Por ahí, por ahí Pero Nicolasa no Bueno ¿A ti te gustaba el nombre? Ya verás Me encantaba Estaba como loca Por ponérselo Bueno, vale Esa ha sido por la suegra Pero tienen una segunda hija ¿Qué nombre se le pone A la segunda hija? Atención No Cuidado Cuidado Porque la tía Quería que le pusieran El nombre de la tía ¿No? Y la tía se llamaba Dilo tú Sebastiana Con lo bonito Que es Sebastián Conocemos muchas Sebastianas Y ahora ¿Alguna familia Que la primera hija Se llame Nicolasa Y la segunda Sebastiana? ¿Y la tercera Doña Rogelia? Ay Juan Me estás haciendo reír Pero 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 de verdad Estás como Como hacía mucho tiempo Que no me reía Bueno, pero vamos a ver El marido viene enfilado Sebastiana, Sebastiana, Sebastiana Viene como loco Pero ella había sido más rápida Y dice la pobre Es que yo ya Tenía Diecinueve años No había perdido Nada en dos ¿Y qué hiciste? Porque Es que él se iba En los partos Porque pasaba mal rato ¿Y tú te quedabas? Yo me quedaba Yo no pasaba mal rato Y entonces Pues él se había ido Él se había ido Entonces yo lo había llamado Que ya había dado a luz Que era una niña Y toda esa historia Mientras él Recorrió las doce horas De viaje Pues yo me fui al registro Y la bauticé En la iglesia Y en el registro La registré Y cuando vine Vino Se llamaba María Luisa Claro Pero no crean ustedes Que todo es gratis Le puso María Luisa Porque ella sabía Que la suegra Y el marido No se iban a enfadar Porque María Luisa Se llamaba Una hija Que ella perdió Una hermana que él tuvo Una hermana de mi marido Que murió chiquitina De acuerdo O sea que ella Tomó esa decisión Pero con la espalda cubierta Es decir Lo he hecho Si me dicen algo Lo he hecho He respetado El sitio Pero ¿Qué les parece? Pero no No había que hilar fino Para huir de Sebastiana Me meto en María Luisa Ya que no he salvado a Nicolás Joder El primer año El peor de tu vida Sí Porque pensaste Que el matrimonio Iba a ser otra cosa Pues mira Yo entonces me lo creía todo Y me di cuenta Que todo era mentira Pues disimuladamente Tú como quien no quiere la cosa Mira 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 Palagrada Palagrada Y verás que todas las que se cansaron Pensaban que el matrimonio Era otra cosa Sí, pero Esa que lo pensaron No tenían 17 años Bueno Bueno, bueno Sí Te asombrarías En Salucar Hay un cachondeo Que Ya te digo Ya te digo Si asiente Bueno Eh Tres años en Benalub Y con tres niñas Esta mujer ya no puede más Y va a pedir ayuda ¿Saben ustedes Cómo estaba organizada la vida Y más en aquellos pueblos En aquellos entonces Y si me apuras Con lo que ese pueblo sufrió en la guerra Todavía más Esa historia Que marcó todo el país Lo que ocurrió Allí El famoso suceso de Casasviejas Eh Cuando Tú tienes Que encomendarte a alguien No había otra persona a quien recurrir Era más grave que tú Al párroco Era más grave Fuiste al párroco Sí fui al párroco ¿Qué le dijiste? Pues que Que yo no me había casado Para vivir con mi Vaya a ver Yo no había abandonado a mis padres En Úbeda Para irme a cuidar a mi suegra Porque yo a mi marido no lo veía Y entonces ¿Qué hacía? Y entonces me dijo Que yo me fuera a vivir A Úbeda A mi casa Y estando en mi casa Que hablara con mi marido Y que le dijera Cuando me ponga una casa En Benalub Porque tu suegra Tenía muchas casas Tenía casa en alquiler Sí Casita Pero bueno Que yo no pedía un palacio Y entonces pues así lo hice Y me dieron una casa Lleva a su marido A esta mujer a Úbeda Y está allí Y le dice He hablado con el párroco Y cuando tú me des una casa a mí Que yo esté independiente De mi suegra Yo me vuelvo contigo a Benalub Y atención Asómbrense Consigue una casa ¿Cómo era la casa? Bueno, lo que pasa es que Eso no me preocupa mucho Bueno, no te preocuparía Pero reconoce De las que tenía arrendada Peor Que tenía allí unos rinconcillos Que eran habitaciones sin ventanas Sin luz Los suelos de cemento Pero a mí eso no Yo estaba independiente Yo estaba feliz ¿Creíste que estabas independiente? Bueno Pero ahora entramos en el capítulo La leche que me han dado Ay, qué juan, madre mía ¿Sí o no? Yo sabía que me iba a reír Pero no tanto No, pero Es que Es que lo he dicho Es la leche que me han dado ¿Es así o no? Sí Porque, atención La suegra Tenía El control de la leche Tenía una vaca Creí que iba así Y no el control Bueno, pues tenía el control de la leche El que tiene la vaca Tiene la leche ¿Vale? Hombre Bueno, no tiene la vaca Que no tiene vaca No tiene leche Eso está claro Y entonces tú necesitabas La leche Para los biberones De tus hijos De tres niñas De tres niñas O sea, cuando no le tocaba a una Le tocaba a la otra ¿Dónde estaba la leche? La leche se quedaba en casa de mi suegra Y mi suegra pues iba de visita La mariquita La Juanita La Antoñita ¿Y a quién había que ir a pedir la leche? Y había que ir a buscar a la suegra Para que dieran los llaves Para poder escoger El biberón Que me correspondía Cada tres horas Como tal, sabéis ¿Quién te daba el dinero Para hacer tu vida normal? Mi suegra, claro Allí no había Otro dinero ¿Qué dinero te daba a la semana? ¿Lo recuerdas? 50 presentes Pero eso es que no tiene comparación Los precios de entonces Con los de ahora Te daba 10 dunes Pero que de todas maneras Me venía justico No se acababa a final de mes Bien Y cuando tu marido Le preguntaba por el dinero O lo que fuera ¿Tu suegra qué le decía? Que en qué me lo había gastado ¿Y te pedía cuentas? Bueno, así ya el céntimo no Pero que le decía a él eso ¿Y cómo se lo gasta? Pues si no tiene gasto Si no tiene que pagar alquiler Si no tiene que no sé qué ¿Por qué se gasta tanto? Bueno Se enferma su madre La madre de esta señora La madre de María Eugenia Vuelve a Úbeda A cuidar de su madre Y es en Úbeda Cuando ve La oportunidad de escapar De su suegra Porque tu padre Enfermo Se queda ciego Y entonces Alguien tiene Que cuidar De la finca Del campo ¿Y qué decides? Pues nada Que mi padre se lo ofreció a él Él no quería Pero al final Pues lo aceptó Y entonces Pues ya nos quedamos En Úbeda Claro, yo tan contenta Pero Porque me había librado De las dos suegras De golpe Pero él pues Estaba incómodo Y no tenía amigos Y no conocía a nadie Y se aburría Y en un momento Hacía mucho frío Y estaba como los caballos De la Argentina Sin aclimatar Decía yo Como los caballos De la Argentina Yo no puedo vivir Con este frío Y en fin El campo La cuestión nuestra Oliva Somos de Jaén Nos hablamos Otra cosa Nada más que esa Y entonces pues No entendía No conocía el tema Mucho Y lió más que desenlío Según tú Sí, no Lo hizo todo mixto Lo que poquillo que eso Lo dejó hecho mixto Nos abonaba Nos echaba bonos Nos cuidaba Nos labraba Nos Cosas que entonces Hacían que ya no se hacen Pero que Que hay que ayudar Cada vez Se hacen Se hacen Los olivos Suelen estar El que vive de eso Los tiene bien cuidados En principio Con 22 años Atención Porque entramos en otra fase Inesperada Contratan a una muchacha Para que Estando embarazada Ella Le ayude a trabajar Y ella Esta muchacha Un buen día Quiere hablar contigo Y te dice que se va ¿Por qué dice que se va? Pues no con exactamente Una excusa Que yo vi que era Una excusa tonta Porque mi madre Me ha dicho que Me necesita Cosa de esas A muy poco tiempo Perdón María Eugenia ¿Ustedes se acuerdan Cuando se decía Tal día tenemos visita Van a hacernos una visita Ha venido la visita ¿Se acuerdan? Que había una cosa Siempre había una visita Habitación que no se usaba Que era para las visitas ¿Se acuerdan o no? Y se sacaba La vajilla Que hubiese Para las visitas Y la servilleta Con el pespunte Tal Con el encaje Para la visita La de hilo Tal, todas esas cosas Que se hacían Se sacaba La bandeja Con el mantecado Del año pasado Para la visita ¿Eh? Eso se notaba Porque luego lo veías Por la calle Con toda la cara llena De... A lo que vamos El marido El marido Le anuncia una visita ¿Eso es normal o no? Hasta cierto punto Sí Y te dice Mañana Te dice por la noche Tenemos visita Tú que le preguntaste Que... Que quién iba a venir ¿Y qué te dice? Pues me dijo Así Sin anestesia Así de golpe Me dice Mira Que me ha acostado con una Se ha quedado embarazada Y mañana va a venir a contártelo Por si no me crees Te dijo No Me dijo que Que ella le había pedido Que le pusiera un piso Ah Que le iba a decir Que le pusiera No tenía dinero Para ponerle un piso Y que le había dicho Pues si no me pone el piso Se lo cuento a tu mujer Pues bueno Pues cuento solo a mi mujer No podía ponerme un piso Ponerle un piso Eso estaba claro Es que te digo una cosa Es menos costoso Claro O sea Yo me lo pienso Pongo un piso Se lo cuenta a mi mujer Es más caro Lo del piso Betty cuéntaselo a mi mujer Es que me sale casi gratis ¿Sí o no? Ahora lo del piso Se ha puesto la cosa Como va a poner un piso Bueno Total Esta señora Se sienta en un escalón De la escalera Y te tiras Toda la noche Toda la noche llorando Llorando Porque ahí se rompió No sé si me entendéis Pero ahí se acabó No, no te entendemos Es muy difícil entenderlo ¿A que hablo claro? Sí, sí Sí, sí Se rompió el escalón A lo que vamos El escalón, sí A la mañana siguiente Pon, pon Llaman a la puerta Abres ¿Quién era? Pues la señora con su mamá ¿Quién estaba embarazada? ¿La mamá o la señora? La señora La señora ¿Qué te dicen? Pues yo lo primero que hice Fue decirles Pasar, pasar Y entonces las pasé A la sala de las visitas Me senté en un sillón Que había allí Muy historiado Y pensé ¿Qué haría? ¿Qué pasaría Si esto fuera una película? Entonces me situé Como si fuera La de la película Pero lo hiciste Yo es que estas cosas Yo me hubiera sentado Muy solemne Y hubiera dicho Espero que no vengan A decirme Que alguna está embarazada Yo me senté Y me callé Y dije ¿Qué hará ahí? Pues el plato Para el nene Porque usted comprenderá Que quién lo va a criar El nene Que está embarazada ¿Pero tú las conocías A estas personas? Había estado en mi casa Trabajando La hija La que estaba embarazada Había estado en mi casa Cuatro, seis, ocho días Esa es la que me he hecho La excusa de la madre Perdona, perdona Que estuvo seis días Seis, ocho días tú Pues tu marido Era muy bien rápido Sí, sí, le cundió Sí, sí Sí, le cundió Sí Y además le cundía siempre ¿Qué le estaba contando? Pues eso Que está sentado en el sillón Y dice Voy a tener un niño Eso que necesito Que me pasen el plato Entonces se decía Yo no sé ahora Cómo se dice eso Ahora es la fuente Ahora es la fuente Ahora no se dice nada Ahora no se dice nada Ahora todo se hace Y entonces pues Le dije que bueno Que a mí que me contaba O sea, como diciendo Yo no la he dejado embarazada ¿No? Yo soy inocente Y me dice La madre Dice Es que me ha dicho la niña Que se quiera tirar al pozo Digo Oye, qué buena idea Pues que se tire Eso sí que salía barato Juan Eso era lo más barato de todos O sea que Ella se tiró el farol De que la niña Iba a tirarse al pozo Y tú lo dijiste Pues me parece muy bien pensado Es decir, es muy buena idea A mí que me cuentas tú Atención Porque como las señoras Que han visitado Según cuenta ya la casa Para exponer esta situación No sacan nada No están ustedes Yo creo preparados Para la segunda parte De esta historia concreta Sin encomendarse a nadie Esta familia Van y denuncian A su marido Por Violación Bueno Parecido Parecido Y atención Porque ahora comienza Otra parte que ustedes Ya que sí que les digo No van a poder ponerse En el lugar de esta señora Porque no es creíble Después de esta pausa Club Natura presenta En exclusiva para la tarde Aquí y ahora El sillón elevador Comfort Plus Pensado para la salud Y calidad de vida De toda la familia Es un sillón de masaje Reclinable Que nos levanta Sin esfuerzo Con solo pulsar un botón Tiene función calor Para facilitar La relajación De los músculos Y su masaje Produce un agradable Bienestar general Que resulta muy útil Para ayudar a las personas Que necesitan dormir mejor Es fácil duchar Ya que todo se realiza Con el mando Un sillón elevador Que puede ser suyo Desde solo 25 euros al mes Un sillón de gran calidad Y diseño clásico Fabricado en piel natural Con masaje, calor y elevación Desde solo 25 euros al mes Sin intereses Llame ahora A 902-05-14-80 Recuerde 902-05-14-80 Con la garantía Del Club Natura Productos para la salud Y calidad de vida Desde 25 euros al mes Y sin intereses Bienestar integral Relajación completa Confortable Y muy práctico Hola a todos de nuevo Aquí lo tengo ¿Qué quieres que haga? ¿Lleva una hora así o no? ¿Qué quieres que haga? Porque me decía una del público Yo tengo una suegra Como la de María Eugenia Y no aguanto ni dos días Juan y me dice ¿De qué vamos a seguir hablando De la historia de María Eugenia? Porque si hay amor Si hay amor No te importa Que te caiga encima La suegra Y lo que era decir La historia de la suegra Todavía vamos a seguir hablando con ella ¿No? No, es que no hemos hecho más que empezar Es que hemos cortado Que el marido debe tener un desliz Con la muchacha de la limpieza Y que había venido la madre Bueno, un desliz de nueve meses Que esto Que esto, vale Bueno, ahora seguimos hablando enseguida Porque yo digo Hoy que han bajado las temperaturas Que llueve en muchos sitios ¿Qué mejor hacer Que quedarse en el sofá Disfrutando de una doble sesión de cine Aquí en Canal Sur? Y empieza a las diez Con la película Catwoman Protagonizada por las guapísimas Alberry Miren ustedes Nada más que por verla a ella Ya merece la pena verla La mejor película de acción y aventuras Pero es que después Cuando termine Catwoman Viene una de vampiros Blade Así que quédense en casa A disfrutar De esta doble sesión de cine Aquí en Canal Sur Empieza a las diez de la noche No se lo pierdan Y ahora sí Seguimos con la historia De la suegra Juan y medio Ay, ay, ay Es María Martín Es María Es María Que está aquí con una santa Y no quería salir ni huerta Pero ya, ya, nada Ya tenemos que jugar Está aquí porque ha habido cosas De última hora Para que ven ustedes Que el programa está tan vivo Que en el último momento Puede que haya que rectificar algo Y ella viene Y nada de lo que yo me había estudiado Vale para nada Entonces ella prueba Todos los días A ver en qué parte me puede Cambiar todo más Para que sea una vergüenza Mi profesión Gracias María Guapa Bueno Pues estamos hablando Con una señora María Eugenia Que en ese momento Vean ustedes Como escribe María Es que en sí mismo Es un espectáculo Bueno, pues les recuerdo Recibe la visita De una familia Que dice Que su marido Ha dejado embarazada A la señora Que limpiaba en casa Y que si no le pasa En el plato Como se decía entonces Esta mujer Se tira al pozo La señora dice Me parece una buena idea Puede empezar cuando quiera No se tira al pozo Se cabrea Se van Le denuncian Y atención ¿Quién buscó al abogado? ¿Quién le acompañó al juicio? ¿Quién lo defendió? ¿Quién tuvo dos hijas después? ¿Quién lo perdonó? ¿Quién ganó el juicio? No le condenaron a nada Porque yo sé Sobrese ¿Cómo se dice? Se sobrese yo Exacto Bueno Su marido Pasó a ser un extraño Para ella Dice Venía a comer Todos los días tarde Según tú No le gustaban Yo Permíteme que te diga Pero lamento No estar de acuerdo contigo En una apreciación que haces Tú dices Que no era mal padre ¿Vale? Y yo te voy a hacer Tres preguntas Y que el público Y tú En su trato Con su hijo Ahora En darle gamba Al ajillo No Será otra cosa Pero ¿Quién se comía las gambas? Él La habitación aparte Él ¿Y por la noche Si un niño lloraba Porque estaba malo? ¿Qué? Si un niño lloraba por la noche No, yo me junté Con cinco cunas En mi cuarto Y él se iba a otro Porque le molestaban Vale ¿Los llevaba al colegio? Siempre me decía Pídeme lo que quieras Menos que los lleve al colegio No los ha llevado en la vida Y dice ella Era muy buen padre Y los niños le pedían Papá Claro Permíteme que te diga Los niños le decían Papá ¿Podemos comer de eso tuyo Que estás comiendo Que nos gusta mucho? ¿Y qué decía? Tú ya has comido Ahora me toca a mí Vale Entonces Si le molestaban por la noche Si lo último que le podías pedir Es que lo llevara al colegio Que no digo que fuera un mal padre No les pegaba Pero en fin Que tampoco era un entusiasta En el peor de los casos Se desentendía Por eso te digo Se desentendía A la hora de dormir A la hora de comer Y todas esas cosas No, pero se iba de casa también Hacía las maletas Si también se iba de casa Pero que te digo yo Respecto a los niños Que nunca lo he visto Tenerle un mal modo Eso es verdad Al revés Siempre los cogía Les mochaba Los acariciaba Que no era malo Pero que no era especialmente bueno Venía del hotel De estar con esta señora Y cogía el rosario Que busqué a su madre Y se ponía a rezar el rosario Eso a las once de la noche En fin Era muy especial Les cuento Se iba enfadado a Cádiz A casa de su madre Y volvía al tiempo arrepentido Pedía perdón Hasta que de repente Llegan rumores Rumores que dicen Que este hombre está con Que ha vuelto con la señora Que lo denunció La señora que lo denunció Se fue Dio a luz Y volvió a Úbeda Con la niña Pues con un año O algo así Todavía una niña Que se lleva embarazada ¿Dónde vivió esa señora? Esa señora era de Úbeda Y vivía en Úbeda ¿Pero vivió en ese tiempo En un hotel? No Espérate ¿O fue después en el hotel? No Que ella La embarazada Me he perdido No, no La embarazada Si la embarazada Pare fuera de Úbeda Fuera de Úbeda Y vuelve Entonces Después de ponerlo en el juzgado De denunciarlo De toda la historia Pues resulta que Cuando vuelve Me llegan rumores De que ha vuelto con ella otra vez Y entonces ya que yo Hubiera sido otra A lo mejor Pero Aquello ya no me encajaba a mí Por ninguna parte Y entonces pues Estuvo un tiempo Que me llegaban rumores Sigo con los rumores Y Ya me enteré Que había vuelto Oficialmente Que la tenía En un hotel de Linares El mejote Que había en la provincia Por entonces El Aníbal No se lo conoce Sí Y Y que la tenía allí Claro Como él llevaba El campo nuestro Pues con lo que el campo Un niño daba Estaba pagándole Los de a la señora O sea que Es que no fue una cosa sola Fueron muchas juntas Así que Que en siete años de matrimonio Dice ella Levanto la voz Por primera vez Y le dice La maleta que traes hecha No te la voy a deshacer Y aquí no vuelves Se fue con su madre Y se quedó Y se queda Esta mujer sola Con seis hijos Y muchas trampas Fallece el padre Luego la madre Y atención Porque vende una finca Se quita las trampas Y aquí donde la ven ustedes Decide montar Entonces Yo creo que no había ninguno No había nadie El primer jardín de infancia Que llega a tener ¿Cuántos niños? 150 150 niños a su cargo Así que Ahí lo tienen ustedes El colegio infantil Blancanieves Cumple 25 años De ese lugar Salieron muchos universitarios De eso Clase Esta mujer no pensó En más hombres Ahí tienen la entrada A esa guardería Y no quiso ponerle padre A los hijos No volvió a tener Pareja estable Y lo que Por favor Quiere dejar bien claro Esta señora Es Que busca Sobre todo Una compañía Que vaya con un Arsenal Importante De paciencia Por su enfermedad De la cual Está muy recuperada Pero que en fin Que está saliendo De ella Y que no esté Demasiado Interesado En el tema De las relaciones íntimas ¿Vale? Lo he dicho Que lo has dicho muy bien Que sí ¿Cómo me he portado ahí? Un fenómeno Me ha salido bordado Alicatado hasta el techo A ver ¿La edad? ¿Del hombre? Sí Pues mira Sinceramente Juan De los 73 Que yo tengo para atrás Para adelante No Lo mínimo Porque ya bastante Con un viejo Para que queramos dos Vale, vale ¿De dónde? Si yo ya soy vieja de sobra ¿Para qué? ¿De dónde? Aumentar la dosis Pues me gustaría Que fuera andaluz Pero No de Cádiz Ni de Sevilla Por la experiencia Que he tenido Vale Que se vaya a vivir Con ella es lo ideal Tú quieres que se vaya A vivir contigo Si yo irme De momento Tendría que pasar años Y las cosas Ahí muy bien Porque yo es que Donde vivo Tengo Un solarillo alrededor Que se tuvo En su día Y ahí se han construido Todos mis hijos Las casas Entonces tengo A todos mis hijos Alrededor Y entonces pues Que irme yo No sé cómo se dice Sí, sí, sí Lo entendemos perfectamente Pero atención Rara vez Nos describen Las personas que vienen Cómo querrían Que fuera ese hombre Físicamente Y si lo hacen No tenemos a qué atenernos En este caso sí A esta señora Le gustaría Para que el hombre que llame No quede descartado a nadie Porque busca Una buena persona Una persona paciente Y cariñosa Que no esté interesada En el tema sexual De entrada Ni como algo primordial Pero físicamente Te gustaría que fuera Del estilo Sí que estoy cambiando de opinión Te cuesta trabajo decirlo De Rajoy Quiere que se parezca a Rajoy Sí, pero es que como ya He cogido el plan B Pues ya Rajoy se ha quedado a un lado Y ahora vienes tú de primero O sea, ¿yo de primero? Sí, tú de primera fila O sea, si hay algún hombre como yo O sea, si hay algún hombre como yo Que ya quedamos muy pocos Eso es Bien, que le gusta un hombre Dice ella con un Con una formación En realidad Con una cultura Delgado, alto Bien Vale Y sin vicio Ahora Sebastián nos ha asustado Como no va con él No, pero yo tampoco me ha asustado Bueno Vamos a hablar con el señor, ¿no? Sí, digo Buenas tardes, señor Buenas tardes Nombre, por favor Martín Martín Martín, ¿estás bien? Sí, estupendamente ¿Te noto serio? No, porque he estado bien Todos los días veo tu programa Completamente Y ya llevo ya 10 años Viendo el programa Y cada día incansable De ver tanto Pero esta señora Me ha impactado de tal manera Porque se puede escribir Un libro de lo que ya Habrá redactado Su intervención Es casi larguita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que está como loca ¿Qué buscas? Hasta aquí haciendo gestos Como loca Ya le puedes preguntar A Martín Martín me ha dicho Lo más bonito Que me podía haber dicho Porque eso es una cosa Que la he pensado yo Muchísimas veces Y lo he hablado Con Alejandra Por eso la estaba buscando Bueno, pues Pregúntale Lo que quiera saber Vamos Yo, pues que ¿De dónde es? Por ejemplo El típico Por ejemplo Soy de Anduj Bueno, nací en Córdoba Pero ya llevo aquí Viviendo en Andujar Pues 50 y tantos años Cerca de 60 Andujar Muy bien ¿Cuántos años tienes? Tengo 77 Yo no me gusta decir Y visto que no estoy Nada Aquí no cuentan Ni los 70 Ni los 77 Es como cada uno esté Yo tengo 73 Y te he hecho una pena Yo te voy a decir una cosa Mira Yo hago mucho deporte La compañía que tengo Es una perrita que tengo en casa ¿Eh? Y salgo hacia la sierra Que hay 5 kilómetros de ida Y 5 de volta ¿Qué bonita es la sierra? La sierra ¿Conoces la sierra de Andujar? Sí, la conozco Bueno, pues entonces Yo conozco Veda perfectamente Porque he ido muchísimo ahí ¿Sabes? Yo he Pues es algo que he tenido Desarrollado Tantos años Pues iba a comprar A 10 más Porque me ponían Los precios muy buenos Yo tenía que mirar por la empresa La empresa mira por uno Pero también uno mira por la empresa Permíteme Por no liarnos mucho En temas un poquito secundarios Sí, vamos a Bebes, fumas Ni bebo, ni fumo Ni bebes, ni fumas Vale Esta señora pide paciencia En el trato Y por su situación Sí, sí Tanto de salud Como que lleva 50 años Sin pareja estable Sí, sí Ya la estoy oyendo perfectamente Me gustaría saber En qué has trabajado Pues sí Ero electromecánico ¿Perdón? Electromecánico Electromecánico Sí ¿Estado civil? Es un viudo ¿Viudo? Sí ¿Hijos? Hijos tengo 7 6, embar y un varón Todo en su casa Vale ¿Pero vive solo? Sí, vivo solo Con la perrita Que mi compañía Bueno Pues Martín ¿Te pareces a Rajoy? No, no, no No, no ¿Te pareces a mí? Ni tampoco Pues te va a costar el doble Hijo Bueno, ya lo sé Ya lo sé No, no No lo digo por desanimarte Te lo digo de broma No, no Todo lo contrario Esta señora Me está dando Una tarde de risa Que no me veía así Desde hace siglos Bueno pues Es que yo no he visto Ningún día estar Juan Con la altura Que está con usted ¿Cómo? No te entendemos bien Que sí, que a la altura Que a la altura que ha estado Ella con la tercera Hoy ha sido una dulzura Una dulzura tremenda Que te has volcado con ella Juan Pues sí Exactamente ¿Te has volcado? ¿Te has volcado? Yo me he volcado Eso no lo sabía yo Yo me he volcado con ella Vale, vale No, no, no No es que te haya gustado Sino que la ha tendido Con una maravilla Y una maravilla tremenda Bueno Pues escúchame Martín Nosotros a la señora Como siempre hacemos Le damos el teléfono Sí, sí Y es ella La que cuando Lo estime oportuno Te llamaréis La cuestión Exactamente De que coincidáis De que habléis por teléfono De que en fin Utilicéis los medios Que creáis necesarios Para conoceros un poquito mejor Nosotros mostramos El número de teléfono Ahí en pantalla Te damos las gracias a ti Martín A Eugenia Y a Martín nos veremos O nos conoceremos O nos llamaremos O nos llamaréis 902-5501-91 Bueno Comenzamos con la actualidad Buenas tardes Laura Clavero Buenas tardes Juan Y lo hacemos de nuevo Con ambiente rociero Porque ustedes saben Y si no se lo decimos Encantados 39 hermandades Se han puesto en camino Hoy hacia la aldea del Rocío Y son ya 78 Las que están en peregrinación Laura Hermandades Juan Que recorren los caminos De Huelva De Sevilla Y de Cádiz Y otras hermandades Que vienen aún de más lejos Porque el camino Comenzaba hoy Para las hermandades De Las Palmas Y de Barcelona Hay una de esas hermandades Que para ella Este año es un año especial La hermandad de Triana Cumple este año Su bicentenario Se inauguraba Comenzaba Se fundaba En 1813 Y en 1814 Realizaba su primer camino Salían esta mañana De camino al Rocío Más de 5.000 romeros Los que acompañan Al sin pecado de Triana Realmente ver a esa hermandad Entrar por la aldea La de Almonte Es algo espectacular Así que entendemos Que este año Que irán acompañado todavía Aún si cabe De más gente Y más colorido En el bicentenario Será más bonito Pero salía de Almonte La hermandad de Matriz Esta misma mañana salía Después de Ya lo saben Unos días que ha vivido Ese pueblo El de Almonte Días grandes Después de 7 años La señora Han tenido la fortuna De que durante 9 meses En su pueblo La aldea Ya la llevaron Hacia la ermita Ella estaba allí Y ahora tocaba Que los romeros Comenzaran su camino De nuevo Para volver a encontrarse Con la señora Ha sido esta mañana Después de la misa De romeros Y después de ver Un ambiente espectacular Ya lo saben Los almonteños A caballo Es una imagen Que no ha querido Perderse mi compañera Nuria Sánchez-Hei Que estaba vestida De romera Desde esta mañana Bien temprano En Almonte Y les va a contar Que lo que ha sucedido Esta mañana En este pueblo Que estaba viviendo Un sueño Ha sido esto Los almonteños Se dan cita En el alto Del Molinillo Para participar En la misa de Romero Posteriormente Comenzarán Un emotivo recorrido Por las calles De su pueblo Que finalizará Partiendo hacia el Rocío Con la misa Nos encomendamos A la Virgen Para que tengamos Un buen camino Para que tengamos Una buena romería Es siempre el primer acto De nuestra hermandad Ya en esta romería De Pentecostés Así que esperamos Que todo vaya bien A partir de ahora Empieza el recorrido Por Almonte El significado De haber recorrido Es despedirnos De nuestro pueblo ¡Viva el pueblo de Almonte! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¿Qué se siente un año así? Pues mira No tengo palabra Para describirlo Es lo más grande del mundo Por toda la vida De que mi madre Me parió Viéndola Y lo siento muy bien La pena que tengo Que no puedo ir Porque ya soy muy mayor Y no puedo, hija Fue muy bien He visto que ha preparado Incluso la casa Con flores Con toda la calle Todos los vecinos De la calle Arreglándola Para que pase el hermano mayor Y esté guapa La calle Y esté bonita Para que la gente Fuera te la vea Cómo arreglamos el pueblo ¡Viva! 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 ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¿Qué le pide al sin pecado? Cuando lo ve pasar, supongo ¿Qué le pide? Salud por toda la gente Y no le ponga mal Y no le ponga mal Y no le ponga mal Una emoción muy grande, hija Esto es una cosa No se puede explicar Y cuando pasa el sin pecado Dándole viva y de todo Armas y de todo ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! Este año además Es muy especial para los almonteños Muy especial Ha habido muchas fiestas Y ha estado Pero muy bonito Y la Virgen Ha estado aquí La ermita muy bonita Todos los días Había misa Todas horas Y esto ha sido Precioso Nosotros esto lo vivimos Lo emocionamos mucho ¿En qué se piensa En estos momentos? En lo que falta Padre Padre Por lo mucho de hecho Eso es así Eso lo tenemos de tradición Y la vemos donde quiera que sea Y no lo podemos contar ¿Y qué se le dice? Cuando pasa el sin pecado ¿Qué se le dice? Que nos dé mucha salud Cerro Cierro Es una tradición Que se va contagiando De padres a hijos Y eso se nota Completamente En Almonte ¿Qué se siente Como padre Trayendo a su hija Y pudiendo hacer el camino Con el caballo Y con ella? Mucha ilusión Para que aprenda Y siga La tradición ¿Desde cuándo monta Su hija? ¿Desde cuándo le empezó? Desde que tenía Tres años La montaba ya Y ya viene sola Viene perfectamente Para que vayan aprendiendo Y sigan la tradición De los padres Pues a mí es una experiencia Muy bonita ¿No? Y aprender a caballo Está muy bien Porque a ver Vas al camino Haces recorrido Y te lo pasas muy bien Con los familiares Ve a la virgen Para allá Está muy bien Cuando los tamborines Corre Corre A ella Cuando los tamborines Tocan Hacemos el camino De convivencia Hermandad Todos juntos Todo el pueblo Y aquí no hay Forasteros Ni nada Somos todos Almonteños Hasta llegar A la aldea de Rocío ¡Viva! 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 ¡Viva la patrón del monte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patrón del monte! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva el pueblo del monte! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! La hermandad La matriz de Almonte Tiene prevista su llegada a la aldea En torno a las 10 de la noche Y a partir del viernes Será la anfitriona Recibiendo a las más de 100 hermandades filiales Que tienen prevista Este año Hacer su presentación A la virgen del nocío Bueno, me van a permitir ustedes que yo dame la atención Sobre lo que tanto me gusta Y es Ahí tienen ustedes esas imágenes De los niños montados en caballos Estupendos Unas jacas fantásticas Unos enganches de mulas Que te mueres Ahí ya van con la rastra y todo Que va la chiquilla con la yegua Y con el potrillo Y luego, fíjense Tan jóvenes Y participando del festejo Con un desparpajo Y con animales Que la verdad Se comportan de una manera extraordinaria En fin, me sorprende, me asombra Y me gusta muchísimo Porque me dan envidia Yo de niño me hubiera gustado mucho Ir ahí en esa procesión Y es una maravilla Como cuidan, Juan Decías tú, los animales Que hay mucho trabajo detrás de eso Y hablando de animales No van a ser caballos Pero serán bueyes Los protagonistas del día de mañana Porque mañana Ya les anticipo Vamos a estar en directo En Villamanrique de la Condesa Vamos a vivir momentos únicos Yo creo que por la hora Quizá podremos estar con la hermandad De la Macarena O de Carmona Y probablemente también con Gines Vamos a enseñarles en directo Ese momento En el que los sinpecados Tirados por bueyes Se arrodillan Frente al sinpecado Y Villamanrique de la Condesa Es el bicentenario Este año también De su fundación Y vamos a ver todo eso Mañana en directo también, Juan Pues ahora continuamos Y lo hacemos Lamentablemente Hablando de una actualidad Que viene marcada Por la crisis Por los conflictos Con las empresas Y es que los trabajadores De la empresa Subcontratada Por el servicio De Aguas de Córdoba Denuncian que les deben Ya en este momento Seis meses de sueldo Seis nóminas Pero además, Juan Aunque parezca increíble Eso casi no es lo peor Lo peor aún Es que estas personas Resulta que no las despiden Y que como no las despiden No pueden ni siquiera Pedir el subsidio por desempleo No pueden cobrar el paro Y además Han estado durante cinco o seis meses Acudiendo diariamente Estando obligados A ir a trabajar A una empresa En la que nadie les daba trabajo Ni siquiera había luz Ni agua Ni acudía por allí Ningún responsable Y nadie les decía Lo que tienen que hacer Ahora les deben además Esos seis meses de nóminas Que como pueden entender Para viviendas Para hogares humildes Como pueden ser el de Manuel O el de José Ha sido una auténtica debacle En sus economías familiares Son 50 trabajadores Los que le reprochan a la empresa Que casi los haya abandonado A su suerte Cuando ustedes han puesto Mucho empeño Han trabajado mucho Porque esta empresa Primero fue una cooperativa Formada por todos vosotros ¿Cómo pasa de ser una cooperativa? ¿Cómo acaba la empresa En manos de estos señores? ¿Por qué ustedes la tienen que vender? ¿Qué pasa al principio de todo esto? Bueno nosotros veníamos de una empresa Que ya trabajaba para la empresa Municipal de Agua de Córdoba Decidimos ser emprendedores Emprendedores que ahora está mucho de moda Y montamos esta empresa en el año 2001 Y hasta el 2011 o por ahí Pues nos han ido las cosas Nos fueron bastante bien Pero con la crisis Pues nadie se salva Y antes de crearnos unas deudas Y tener el problema que tenemos ahora Nos hubiéramos creado nosotros mismos Decidimos pues vender la empresa A unos inversores Que creíamos que venían a A solucionar el problema Buenas tardes ¿Ustedes aseguran que desde un primer momento Hubo problemas con la nueva empresa? ¿Por qué? Pues para empezar Porque ya se retrasaban en los pagos Normalmente se cobraba primero de mes Ya empezaron a Que sepa todo el mundo Que ustedes no cobraron nada Se quedaron Hicieron cargo de las deudas Los compradores Exactamente Ustedes no percibieron nada La venta de la empresa Se le vendió con la condición De que se quedaran con las deudas Pero también quiero añadir Que aparte de eso Un edificio que nosotros habíamos adquirido Cuando éramos socios Se vendió Y el dinero que Con el que se pagó ese edificio Se le dio a ellos Que fue un Pudazo en de unos 600.000 euros Y aparte había un Un contrato con ellos De que iban a poner 500.000 euros Para la viabilidad de la empresa Cosa que Por lo que se ha visto No ha dado resultado Le decía Quería preguntar A Manuel Decimos Le deben 6 meses De nómina De sueldo Eso ha causado estragos En cualquier familia Pero es que la suya Me decía esta mañana Estoy a punto de quedarme Sin casa Porque ¿Cómo es su día a día Ahora Manuel? Pues viviendo Prácticamente casi De la familia O totalmente de la familia Porque ni siquiera De la caridad Puede uno vivir Porque al estar Y costar Como empleados Que somos Pues si necesitas Ir a algún sitio Como Caritas O Cruz Roja O algo Lo primero que te piden Es que te encuentres En situación de desempleo En fin Y al encontrarte En esta situación Ni de la caridad Puedes vivir Tienes que estar Dependiendo de Tus suegros Tus padres Tus hermanos ¿Y qué pasa con la hipoteca? Con el teléfono? Eso no se está pagando Yo no tengo teléfono Hace ya 3 meses Yo debo desde enero De hipoteca Ya me han mandado Me han mandado la notificación De que en 90 días Pues pasarán al embargo Y esta es la triste situación Por la que estamos Y con Lo peor es que No nos dan una solución Ni nos echan al paro O sea no nos despiden Para que podamos Cobrar nuestro desempleo Que algo paliaría Lo que estamos pasando Ni nos dan trabajo Puesto que la empresa Está prácticamente desmantelada Y estamos ahora mismo En una situación En la que no No tenemos nada Estamos Ese es su caso José El suyo ¿Cómo le afecta Esa falta de ingresos? Pues en mi caso Yo al estar Divorciado Yo encima Tengo que pasar Una manutención De la cual Como no estoy percibiendo Ningún tipo de ingreso Estamos en la misma situación Tanto él como yo Yo tengo que buscarme la vida Pidiéndole dinero a mi madre A algún familiar Que me lo tenga que dejar Y pasándolo realmente Muy mal Porque al fin y al cabo No nos están dando Ningún tipo de solución Sí, que encima No ven nada en el horizonte Nada Por no haber quizás Esa posibilidad De un futuro en el horizonte Por eso Manuel Me decía que estaba En tratamiento De depresión Tanto él como su esposa Porque además Yo quizás Haya influido en eso Manuel Tener que acudir Durante tantos meses A una empresa Decían ellos Fantasma Allí íbamos Ni había nadie Ni había trabajo Ni había luz Ni siquiera agua No sé cómo han sido En qué condiciones Han estado todos estos meses Y qué posibilidad de negociación Le han ofrecido Ustedes a la empresa ¿Qué le dice la asesoría jurídica Con respecto a un ERA Un despido individual? Nosotros planteamos Ahora una semana A la asesoría jurídica Ya que Los señores que compraron La empresa Que tienen nombre Y apellido Que uno de ellos Se llama Rafael Diz Y otro Eduardo de la Torre Pues No dan la cara Nosotros llevaremos Como un par de meses Sin saber nada De estos señores Y nos pusimos en contacto Con los asesores jurídicos Y le propusimos Que nos hicieran Un despido individual Que aunque no se nos pagara La indemnización Y la deuda Ya que están denunciados En el juzgado Que ya nos encargaríamos De cobrarla De alguna manera Pero por lo menos Que nos dieran la salida De irnos al desempleo Y que nos despidieran individualmente Y este señor Lo que nos dice Es que pidamos nosotros La cuenta La cuenta José Si apareciese otra empresa Que dijera Bueno pues nos vamos a encargar De dar este servicio Es que Creo que no tienen Muchas posibilidades De seguir trabajando Con ellas El problema no es ese El problema es que Si nosotros Decidimos Irnos a una oferta De una empresa Que nos dé Perdemos todos los derechos Que tenemos con la otra Todo lo que son Los salarios perdidos Finiquitos Etcétera Lo que es la liquidación Y luego Lo tienen mucho más complicado Es que estamos hablando De una plantilla En la que llevamos La mayoría 20 o 25 años Trabajando Y haciendo el mismo servicio Para la empresa municipal De agua En distintas empresas Y no han separado De la empresa Han segregado Otra empresa Para que no estemos juntos Eso es lo que pedimos Es la subrogación Que creemos Que tenemos derecho A esa subrogación Exactamente Pero me parece Que eso ya les han adelantado Que eso quizás No vaya a poder ser Por eso yo Al ser una empresa Concesionaria De un servicio municipal Quisiera saber No solo que les dice a ustedes La empresa Como posible solución Sino también el ayuntamiento El ayuntamiento De momento ya Se nos ha negado La subrogación Porque en el pliego De condiciones Para la nueva empresa La que adjudiquen Nosotros si se les solicitó Que metieran la subrogación Para por lo menos Tener un futuro Un poco más claro Y ellos han dicho Que no Que no ponían la subrogación Puesto que los demás Pliegos no se habían puesto Vamos a ver Porque Laura Nosotros si hemos podido Hablar con la empresa Hemos conseguido Casi en extremis Hace apenas unos minutos Contactar con un portavoz De esta empresa Que asegura Que lo que ha llevado A la quiebra A esta empresa Ha sido que ellos Han hecho un UTE Con otra empresa Una unión temporal De empresas Y que coinciden O le echan la culpa Justo a la otra empresa La empresa con la que ellos Se unieron Dicen que tenía Importantes pérdidas Sobre todo por haber Participado en un proyecto Urbanístico en concreto En el de Rabanales Y también dicen Que cuando ellos Cogieron la empresa La cooperativa Que estaba en manos De estos señores Debían 5 millones de euros Y debían varios meses Y nóminas a la seguridad social Cosa que ellos Ya no se habían contado Por eso renunciaron Ustedes a la empresa Precisamente Por no poder hacer frente A esas deudas Dice que han hecho Todo lo posible Lo que ha estado en su mano Por salvar la empresa Y algo que no sé Si los trabajadores Tienen conocimiento Nos dice este señor Que los trabajadores Ya están dados de baja Desde esta misma semana Pero dice que eran A los trabajadores A los que no le interesaba Que les dieran de baja Porque querían permanecer Dados de alta Contratados Buscando o luchando Por esa subrogación Dice este portavoz De la empresa Hace unos minutos Que ustedes están dados de baja Nosotros no sabemos Si será cierto o no Yo no tengo conocimiento De eso Lo que sí le diría A este señor Es que cómo es posible Que desde septiembre Le esté facturando A Emaxa Mensualmente Y Emaxa le esté pagando Y nosotros No estamos percibiendo Nóminas ninguna Cuando él sí ha estado Recibiendo el dinero Por parte de la empresa Sí, porque Versión del ayuntamiento De Córdoba También hemos hablado Porque la empresa Dice que como nosotros No cobramos No podemos pagar Los trabajadores Dicen que sí Que han cobrado ¿Qué dice el ayuntamiento? El ayuntamiento ha pagado El ayuntamiento ha pagado Los trabajadores lo saben Nosotros llamamos Solo como siempre Para confirmar la información Y confirmaba precisamente El ayuntamiento de Córdoba Que esta empresa Ya no es beneficiaria De esta concesión Desde el 30 de abril Confirma que están Al corriente de los pagos Que el ayuntamiento Le ha pagado a esta empresa Pero también es cierto Que nosotros teníamos Otra información Que tiene que ver Con que los mismos dueños De esta empresa Que ahora ha cerrado Parece ser Que se habían presentado En este nuevo concurso Para acceder al mismo servicio Pero con otra empresa A otro nombre Casualmente Con otra razón social distinta Le hemos preguntado Al ayuntamiento Si esto es cierto Y cuál va a ser La actitud del consistorio Si no va a darle De nuevo A una empresa Que se está viendo Lo que ha hecho De nuevo el servicio Han quedado En facilitarnos esta información Pero nunca hemos vuelto A recibir una llamada Del ayuntamiento Por lo tanto esto No lo hemos podido confirmar Yo pertenezco a esa empresa Personalmente ¿Perdón? Yo pertenezco a esa empresa Personalmente A la que está en el concurso A la que está en el concurso Señores Hemos puesto Aquí en conocimiento A todo el público Cuál es su situación Esperemos que De una manera u otra Se solucione Aunque evidentemente Es una situación Es un laberinto En el que están ustedes Atrapados Que son los que menos culpa tienen Como suele ser habitual Evidentemente Como siempre Gracias por estar aquí esta tarde Gracias Sanlúcar La Mayor Por habernos visitado esta tarde A ustedes por estar con nosotros Como ayer Que fue una visita Visita masiva La que ustedes hicieron A lo largo de la evaluación Del programa Estuvieron con nosotros Otro de esos días Fantásticos De muchísima gente Que nos vio Gracias Laura Clavero A ti Juan Modesto Barragán De Andalucía Directo Se pone ya a los mandos A pilotar la nave De Canal Sur Hasta cuando Hasta que ya nos diga De que tema va esto Por ejemplo Para empezar Que tiene Andalucía Directo Hasta que diga Don Enrique Sánchez A comérselo todo Juan Hasta esa hora Vamos a estar nosotros aquí Por cierto Muchas felicidades En nombre de todo el equipo Por la audiencia De ayer tarde Otra vez Ahí estamos Juan Hoy se mojan Muchos andaluces Algunos rocieros No han tenido que esperar Al vado del quema Para bautizarse Por cierto No te vayas a perder hoy Como han bautizado A uno de nuestros reporteros En las aguas del Guadiamar En fin Granizo Lluvia y frío Hoy En algunos puntos De Andalucía Miren Que imagen Esta es la granizada Que ha caído El día El 14 de mayo En Azuel Son imágenes de Córdoba Los vecinos Están evaluando hoy Los daños sufridos Por esta fuerte Granizada De ayer tarde El granizo ha dañado Algunas casas Y ha destrozado Zonas de dehesas Imágenes Como decimos Que nos llegan Desde la provincia De Córdoba Y en el rocío Esta es sin duda La imagen del día De una jornada grande Marcada por la lluvia Y por el frío Hay 78 hermandades En estos momentos Haciendo así El camino Hacia la aldea Almonteña Estaremos Con todos ellos Inmediatamente Que comencemos Enseguida 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 Enseguida